Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Shen, Jesús Pulido, Nico Ejix, María Zúmiga, Gold Roger, y Fernando Avalos. Por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Sexta luna superior. Después que Inosuke fue a la habitación de Makio para ver si estaba ahí solo encontró una habitación destruida. Él pudo sentir al demonio en el techo y las paredes así que comenzó una persecución pero no lo logró atrapar por diversos obstáculos en el camino. Zenitsu en la casa Kyogoku pasó una situación casi igual pero con él fue más aterrador, el rubio estuvo intentando conseguir información escuchando las conversaciones de las personas en la casa pero nada era de ayuda, pero en ese momento pudo escuchar un llanto así que fue al lugar de donde provenía dicho llanto encontrando a una chica llorando en medio de una habitación hecha un basurero. Zenitsu. ¿Qué le pasó a este lugar? ¿Una pelea? ¿Te metiste en una pelea estás bien? Pregunto preocupado asustando a la chica. El rubio se acercó rápidamente hacia la chica para ayudarla. Zenitsu. Perdón. Lo siento. No era mi intención enojarme contigo perdón. Si hay algo que te preocupe, decía pero pudo escuchar una voz tenebrosa atrás de él. ¿Qué estás haciendo en una habitación ajena? Pregunto molesta viendo al rubio. Zenitsu. Es el sonido de un demonio, pensó tragando duro, un demonio está detrás mío justo ahora, este no es el sonido de un humano, no la había notado hasta que alzó su voz era eso posible. Además, ¿no está una luna superior? Su sonido no es tan aterrador como el de la primera o la tercera pero aún así me aterra, pensó asustado. ¿Ey qué acaso estás sordo? Pregunto molesta. Pero fueron interrumpidos por dos niñas que miraban con miedo a la mujer. W, Warabime o Irán decía con miedo una de las niñas. Ella es la niña que llegó ayer o anteayer, creo decía la otra niña con miedo. Warabime. ¿U? ¿Y a mí qué? Pregunto molesta viendo a las niñas. Zenitsu. Lamentamos hurgar aquí. La habitación estaba desordenada y había una niña llorando, dijo con miedo. Warabime. ¿Eres tan despreciable? Me dan ganas de vomitar, es verdad que la habitación está hecha un desastre y le pedía a esta chica que la limpiara, dijo molesta, tomando fuertemente de la oreja de la niña. La niña gritó de dolor al sentir el jalón en su oreja y empezó a llorar más fuerte. Warabime. Cierra la puta boca. No grites. Limpia la maldita habitación. Gritó enojada haciendo más fuerza en su agarre. Lo siento, lo siento. Lo haré de inmediato. Por favor perdóneme. Pedía llorando del dolor la niña porque su oreja empezó a sangrar. La mujer ignoró los pedidos de la niña y cuando iba a hacer algo más el rubio la tomó de la muñeca. Warabime. ¿Qué significa esto? Pregunto viendo molesta al rubio. Zenitsu. Quitale tus manos de encima. Dijo serio tragándose todo su miedo. La mujer vio sería al rubio porque podía sentir su fuerza anormal y recordó algo que pasó hace dos días. Flashback. Dos días antes que los cazadores se infiltraran en la casa de la familia Kyogoku. Podemos ver a la madame de esa casa frente a Warabime. ¿Podrías detenerlo por favor? Pidió sería. Warabime. ¿Detener qué cosa? Pregunto sería. Ha habido un gran número de chicas que han sido lastimadas se pierden e incluso aquellas que se han suicidado en esta casa. Al parecer tú has sido la que las ha humillado llevándolas a su muerte. Warabime dijo sería. Warabime. ¿Anfitrión qué cosas dices? Así que tú tampoco estás de mi lado. ¿Entonces no crees que ellas también tienen la culpa por haberme molestado? Preguntó de con un tono oscuro. La madame agachó la mirada un poco frustrada al ver que no estaba llegando a nada pero apretó los dientes y habló. He hecho la vista gorda por mucho tiempo pero ya te has pasado de la raya ya no puedo seguir cubriendo te dijo con un tono frustrado. Warabime. ¿Y quién crees que hizo que esta casa fuera grande y famosa? Vieja bruja preguntó con molestia. Hace mucho tiempo cuando yo aún era una niña escuche algo sobre los ancianos de la casa del té sus recuerdos eran muy feos me contaron la historia sobre cierta oirán ella era extremadamente hermosa pero a la vez cruel se dice que la vieron en su juventud y de mediana era deliberadamente le añadieron el ime a su nombre por lo que si la hacías enojar ella inclinaría su cabeza y te quedaría mirando de acuerdo a eso ella era la única que había eso relato sería. La mirada de Warabime se volvió más oscura con cada palabra que decía la madame porque todo el relato encajaba con ella. ¿Qué demonios eres tú? Es imposible entonces tú no eres humana dijo con miedo pero de un momento a otro la mujer junto a Warabime estaban flotando a una altura considerable mientras a oirán se miraba diferente. Warabime. ¿Lo ves? Cerrar después de saber algo es una manera inteligente de mantenerse con vida por lo que todo el que lo hiciese vivía y terminó siendo que tú eras por muy mucho de lo que creí que fueras y eso está mal. Omitsu dijo sonriendo divertida mientras tomaba con sus manos el rostro la mujer aterrada que era sujetada por la faja. Warabime. No tienes que temer mucho tu roñoso cuerpo no sabe nada bien, es asqueroso y desagradable a la vista jamás me lo comería decía sonriendo con diversión mientras en sus ojos se miraban los kanjis para sexta luna superior. La demonio dejó caer a la madame desde esa altura matándolo por la caída, la demonio aterrizó suavemente en el techo mientras escuchaba el escándalo que había alrededor del cadáver de la madame ella camino hasta entrar hacia donde estaba antes encontrando a alguien ahí. Muzan. ¿Cómo estás Daki? Pregunto sonriendo. Daki. Muzan-sama. Dijo sorprendida. Muzan. Parece que has comido un montón de humanos, te has vuelto mucho más fuerte a comparación de lo que solía ser eso es bueno dijo sonriendo. Daki. ¿Sí? Dijo con respeto arrodillado en siente él. Muzan. Pero no bajas tu guardia, si las cosas van bien muy fácil te puedes equivocar dijo sonriendo. Daki. Lo tendré presente dijo levantando un poco su cabeza para mirarlo. Muzan. Hay gente muy habilidosa entre los cazadores de demonios, como el nuevo pilar del sol que se ha estado haciendo conocido entre los demonios, puede que lo envíen hacia aquí muy pronto porque ya están sintiendo que hay un demonio aquí dijo sonriendo. Daki. No se preocupe Muzan-sama si ese pilar llega a venir a este lugar yo misma lo acabaré para que ya no le dé problemas dijo segura de sí misma. Muzan. No creo que puedas con el poder de ese pilar no importa si ya has asesinado a siete pilares la fuerza de ese nuevo pilar es tanta que hasta Bellion pereció al enfrentarse al dijo serio. Daki lo miró en shock porque no sabía que ese pilar había matado a Bellion alguien que la superaba en fuera por mucho. Daki. Entonces que haré si ese pilar viene hacia aquí Bellion era más fuerte que yo y si él no pudo matar a ese pilar no creo que yo pueda dijo nerviosa pero con miedo. Muzan. No te preocupes mi linda súbdita si ese llega a ser el caso creo que va a ser hora que le dé una visita personalmente a ese pilar dijo sonriendo ansiosamente. Daki se sorprendió por lo que dijo su señor pero no dijo nada para contradecirlo porque la matarían si decía algo. Fin del flashback. Daki se soltó del agarre del rubio y con su puño cerrado le dio un puñetazo que lo mandó a volar atravesando la puerta hasta chocar con la de la habitación del frente y derribarla dejándolo inconsciente. Daki. No te atrevas a tocarme pequeña y asquerosa mocosa parece que necesitas algo de disciplina a mano dura dijo molesta. Todos se asustaron al ver la que hizo la oirán. El maestro del lugar llegó hacia el escándalo viendo todo lo que había hecho la oirán. Warabí me oirán por favor. Denos un respiro. La casa abrirá pronto y también llegarán los clientes. Prepare un severo castigo pero le ruego que por ahora cuide de nuestra reputación pidió de rodillas. La demonio lo vio por unos segundos para después sonreír. Daki. Maestro levante su cabeza. Yo soy quien debería lamentarlo. He perdido la cabeza por muchas cosas últimamente. Quizás fui muy dura con la chica nueva aún cuando solo entro. Por favor cuida de sus heridas pidió sonriendo. El maestro la vio por unos segundos para sentir y levantarse. Daki. Prepararé las cosas así que ordenen este desastre dijo sería. ¿Ese? ¿Sí? Contestaron con miedo las otras chicas que estaban ahí. Llamen a alguien y limpien esto ahora. No hagan nada que moleste a Warabí y me oirán dijo serio. Daki. Esa mocosa a juzgar por como quedó es bastante débil se desmayó pero se puso a la defensiva no es una persona ordinaria puede que sea una cazadora de demonios pero no es tan fuerte como un pilar pensó viendo al rubio inconsciente. Un rato después se puede ver a la demonio en su habitación mientras se miraba a un espejo. Daki. Tomó un poco de tiempo pero hice un gran trabajo atrayéndolos hasta aquí. Les daré la bienvenida tranquilamente y luego los asesinaré a todos y tendré un gran festín. Solo espero que ese pilar no haya venido o estaré en serios problemas pensó sería. En otro lugar. Podemos ver a Tanjiro mira al cielo con preocupación. Tanjiro. Duele a impureza la noche en esta ciudad. Duele a impureza y la oscuridad envuelve al distrito pensó preocupado. Un día después. Tanjiro junto con Inosuke se habían reunido. Inosuke. Como dije hay un demonio en mi casa lucía como así. Estoy seguro. Dijo haciendo movimientos raros con sus brazos. Tanjiro. Bueno, bueno, bueno eh. Solo espera dijo sonriendo nervioso. Inosuke. ¿Cómo esto? ¿Entiendes si te lo explico así? Pregunto haciendo una figura extraña con sus manos. Tanjiro. Creo que Uzuisan, Naruto y Zenitsu vendrán pronto para nuestra reunión como siempre dijo sonriendo nervioso. Tenjen. Zenitsu no vendrá dijo serio. Ambos chicos voltearon a ver a un lado suyo viendo que ahí estaba el pilar sentado. Inosuke. Este tipo es asombroso, ni siquiera hizo ruido o se sintió la presión del viento. Pensó sorprendido. Tanjiro. ¿Qué quieres decir con que no vendrá? Pregunto confundido. Tenjen. Creo que los he puesto en un gran peligro. El deseo de salvar a mis esposas me ha llevado a cometer un gran error. El paradero de Zenitsu es desconocido. Desde ayer ha dejado de contactarse con nosotros. Ustedes también salgan de aquí. Su rango aún es muy bajo. Si el demonio que está aquí es una luna superior no podrán hacer nada. Consideraré a aquellas personas que dejaron de enviar cartas como muertas. A partir de aquí solo actuaremos el mocoso. Y yo dijo serio. Tanjiro. No Uzuisan. Nosotros. Intento contradecir. Tenjen. No sientas vergüenza. Los ganadores se mantienen vivos. No arruines esta oportunidad. Dijo serio. Inosuke. Espera un momento viejo. Grito intentando detenerlo. Pero Uzui desapareció a una gran velocidad dejando en silencio a ambos chicos. Tanjiro. Quizás no nos creyó porque somos cazadores de demonios de clase baja. Dijo triste. Inosuke. Actualmente estamos en el rango kanoe. Ya estamos más altos que antes el cuarto menos débil de la cadena. Además somos los discípulos de Baruto. Dijo serio. Tanjiro. ¿Qué? Pregunto sorprendido. Inosuke. Muéstranos nuestro rango. Exclamó serio apretando el puño para que en él apareciera un kanji. La palabra que se hincha con la expansión del músculo es una técnica especial llamado tallado histería. Es un símbolo de los cazadores de demonios. Tanjiro. ¿Qué demonios? Pensó sorprendido. Inosuke. ¿No sentiste comezón en la mano en las montañas su histería? Pregunto con una ceja alzada. Tanjiro. Recuerdo haber haber sentido comezón pero no le preste atención en ese tiempo. No tenía idea de eso dijo con sinceridad. Los dos se quedaron en silencio por un momento sin saber qué decir pero sintieron que los abrazaron por el cuello. Naruto. Anímense amigos. Dijo sonriendo. Tanjiro barra Inosuke. Naruto barra baruto. Dijeron sorprendidos. Naruto. Jejeje no se sorprendan estuve sentado a la par suya por unos minutos pero ustedes ni cuenta se dieron así que decidí llamar su atención dijo sonriendo. Inosuke. ¿Qué pero no sentí nada? Pensó sorprendido. Tanjiro. Ni siquiera lo vi, pensó también sorprendido. Naruto. Bueno, bueno escuche lo que les dijo el viejo y les quiero decir que lo abedezcan dijo serio. Ambos chicos lo vieron sorprendidos porque no pensaron que él también les diría lo mismo. Tanjiro. Pero Naruto. Trato de contradecirlo. Naruto. Es broma, es broma. Ja 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 decía riendo. Inosuke. Tu maldito deja de hacer tus estúpidas bromas en momentos como este. Dijo enojado. Naruto. Relájate, como les decía no le hagan caso al viejo aunque no lo aparente se preocupa por ustedes después de todo es lo que hace un pilar cuidar a los de menor rango dijo sonriendo. Tanjiro. ¿Entonces qué tenemos que hacer? Pregunto serio. Naruto. Puedo sentir firmemente que Zenitsu y las esposas del viejo están vivos así que les pido que actúen con eso en mente y no mueran dijo serio. Inosuke. Eso era lo que quería escuchar dijo sonriendo. Naruto. Tengan un extremo cuidado el demonio que está aquí y estoy seguro al 100% que es una luna superior así que quiero que den todo de ustedes como lo estuvimos entrenando. Ayuden al viejo en lo máximo que puedan. No quiero que ninguno de ustedes muera dijo sonriendo. Ambos chicos asintieron ante las palabras del peli negro. Naruto. Y recuerden estas palabras vive con orgullo. Si te vence tu debilidad, calienta tu corazón, aprieta los dientes y sigue adelante. Aunque tu cobardía te frene, eso no detendrá el paso del tiempo. Todos llegaremos a nuestro fin tarde o temprano, no te sientas triste por ello, ese es nuestro lema. Mantengan esas palabras en su corazón cada vez que sientan que ya no pueden más y siempre tengan en mente que yo estaré con ustedes dijo con una sonrisa cálida. Tanjiro. ¿Por qué estas palabras me sonaron a una despedida? Pensó con preocupación. Naruto. Yo confío en ustedes chicos y díganle al viejo que no muera también Tanjiro. Dile a Nezuko que la amo dijo sonriendo. Inosuke. Espera Baruto. Dijo intentando detenerlo. Naruto. Es hora de encenderse chicos. Dijo con una gran sonrisa para desaparecer en un destello de fuego. Los dos chicos miraron preocupados la dirección en la que se fue el pelinegro. Con Naruto. El pelinegro saltaba de techo en techo con una mirada seria. Naruto. Si mi presentimiento es cierto él puede estar aquí. Pensó serio. Los protegeré a todos y si para eso tengo que dar mi vida que así sea. Pensó más serio mientras a su mente le venía la imagen de sus amigos y a Amada y también la del pilar del sonido. Él se alejaba más y más en una sola dirección y con el pensamiento de protegerlos a todos. Al día siguiente casa Tokito. Podemos ver como todos terminaban sus labores y algunos iban por comida. Pero en la habitación de Koinatsu apareció el pelirrojo ya vestido con su uniforme de cazador de demonios. Tanjiro. Koinatsu san perdone por ser maleducado. Me iré de la casa Tokito. Le debo mucho al maestro y al resto por todo el cuidado que me han dado así que podría entregarles esto. Preguntó serio pasándole un sobre. Koinatsu. Sumi chan tu ropa. Dijo un poco sorprendida. Tanjiro. Tuve mis motivos para vestirme como mujer pero en realidad soy hombre. Dijo serio. Koinatsu. O ya lo sabía lo note con solo mirarte y oírte. Dijo sonriendo. Tanjiro. Uh. Dijo sorprendido. Koinatsu. Supe desde el principio que eras un chico y me preguntaba qué estabas haciendo aquí. Dijo con calma. Tanjiro. Jamás creí que alguien se enteraría. Pensó con una cara chibi. Koinatsu. Tienes tus motivos verdad. Estabas preocupado por suma chan verdad. Preguntó curiosa. Tanjiro. Si. En verdad lo estoy. Eso no era mentira. Salvaré a aquellos que han desaparecido. Dijo con determinación. Koinatsu. Gracias me siento más aliviada verás. Mañana yo dejaré esta ciudad. Dijo sonriendo. Tanjiro. Es verdad. Suena maravilloso. Dijo sonriendo. Koinatsu. Hay alguien que está dispuesto a convertirme en su esposa. Estoy extremadamente feliz pero por eso no pude dejar de preocuparme por aquellos que abandonaría. Aún cuando estaban pasando muchas cosas inquietantes. No tenían motivos para investigar. Dijo sonriendo un poco triste. Tanjiro. Es normal así que por favor no se preocupe. Solo sonría. Dijo sonriendo. Koinatsu. De verdad no quiero que te vayas sumi chan. Dijo sonriendo. Tanjiro la miró con sorpresa por unos segundos para después sonreír y hacer una reverencia e irse. Pasó un momento en el que Koinatsu se quedó sola hasta que pudo escuchar un ruido atrás de ella. Koinatsu. ¿Se te olvido algo? Pregunto sonriendo. Taki. Si. Debo comerte ahora así no me olvido después. Después de todo hoy es tu última noche ¿verdad Koinatsu? Dijo sonriendo lamiéndose los labios. Koinatsu la vio con miedo. Con Tanjiro. El pelirrojo llegó hasta uno de los techos mientras comenzaba a olfatear la zona. Tanjiro. Demonio se está empezando a oscurecer. Tengo que llegar rápido con Naruto y Inosu. Pero en ese momento un olor le llegó. Huelo algo. Algo dulce. Olor a. Un demonio. Huelo un demonio. Y está cerca. Pensó serio. Mientras. Podemos ver a Inosuke esperando a sus compañeros pero estos no llegaban haciendo que su paciencia se acabara. Inosuke. Llegan tarde. Ya se hizo de noche y ellos aún no llegan. Naurot y Souchirou son unos imbéciles. Actuaré yo solo. Y lo embestiré como un cerdo en el pecho. Dijo molesto. El jabalí dio un salto atravesando el techo. Inosuke. Ratones. Mis espadas. Grito molesto. Y en ese momento pudo ver como dos ratones muy musculosos le traían sus espadas. Inosuke tomó sus espadas. Se quitó la ropa que traía y se puso su ropa de cazador junto a la máscara de jabalí siendo visto por una de las mujeres de la casa. Inosuke. Es hora de asesinar unos cuantos demonios. Asalto de frente. Dijo con emoción mientras se iba de ahí. Casa Kyogoku. Podemos ver al maestro de esa casa viendo un kimono en silencio hasta que sintió algo filoso en su garganta. Tengen. ¿Qué le pasó a Zenko y a Inatsuru? Responde rápido y no grites. Dijo serio mientras tenía un kunai en la garganta del hombre. El maestro empezó a sudar de miedo pero sintió como el peliblanco le acercó más el arma. Zenko desapareció. Inatsuru se enfermo. Por eso se fue a un burdel más modesto. Dijo con miedo. Tengen. ¿Ahora di lo que piensas? ¿Tienes alguna sospecha? Pregunto serio. El hombre empezó a respirar de forma pesada sin saber qué hacer. Tengen. Confía en Diabla. Te aseguro que mataré a quien quiera que sea. Vengaré tus perdidas. Dijo con seguridad. El hombre se quedó en silencio por unos momentos para que después le viniera a la mente la imagen de su esposa. Oniksu. Una oirán llamada Warabime vive en una habitación al norte del edificio en un lugar donde la luz del sol no penetra. Dijo derramando lágrimas de furia por todo lo que hizo esa mujer. Pero el hombre al no recibir respuesta y tampoco sentir el arma en su garganta volteó hacia atrás viendo que estaba solo. Con Tengen. El peliblanco se encontraba en la habitación que le pertenece a Warabime la cual no se encontraba ahí. Tengen. Aquí no es. Probablemente salió a cazar personas. Me dirigiré a la habitación de Inatsuru mientras intento localizar al demonio. Si ella sigue viva debería contar con alguna información. Por ahora haré eso. Si el demonio está por aquí puede que se encuentre al mocoso y él seguro lo matará. Pensó serio mientras saltaba de techo en techo a gran velocidad. Con Tanjiro. El pelirrojo regresó a la habitación de Koinatsu encontrando a la demonio ahí. Daki. ¿Eres un cazador de demonios? Así que viniste quien lo diría cuántos como tú vinieron había una mocosa rubia también ¿verdad? ¿Irá a venir el pilar? ¿Llegará pronto ¿verdad? Luces luces débil por lo tanto no eres un pilar dijo sonriendo con diversión. Pero Tanjiro no dijo nada mientras veía serio a la demonio. Daki. ¿Te das cuenta que solo busco a los pilares verdad? No como vegestorios aquerosamente abominables dijo sonriendo mientras se podía ver la cabeza de Koinatsu sobresalía de la faja. Tanjiro. ¿Qué pasa con su cuerpo? El cuerpo de Koinatsu ha desaparecido no sale sangre ni siquiera al abuelo. Pensó preocupado suéltala. Gritó con furia. La demonio lo vio por unos segundos para que después las venas de su rostro se exaltaran de furia. Daki. ¿Con quién crees que estás hablando? Pregunto enojada. Tanjiro se tuvo que cubrir con su espada de un golpe de la faja que lo mandó a volar hasta la casa de enfrente quedando incrustado en ella. Tanjiro. Ak. Qué rápida. No la vi. Luna superior. Extremidades sin fuerza. Se adormecen. Cálmate. Si mi cuerpo no reaccionará de esta manera no estaría vivo. Pensó calmando su miedo. Puff Tanjiro. Mis extremidades pierden fuerza debido a mi miedo. Mi adormecimiento es obvio debido al golpe que recibí en mi espalda. El arma del demonio es su faja. Tiene un poder poco común. Puede atrapar a la gente dentro de ella. Es por eso que no pude encontrar ningún tipo de pasadizo, sin importar cuánto busque. Si existe una abertura lo suficientemente grande donde su faja Kepa, puede usarla. Es hora que utilice todo lo que aprendí al haber entrenado con Naruto Finn Puff. De la habitación estaba saliendo Daki la cual se miraba un poco sorprendida porque el pelirrojo no había muerto. Daki. Estás vivo HMMM. Tienes más huesos de los que creí. Tienes ojos lindos. Simplemente te los arrancaré y me los comeré. Dijo sonriendo. Tanjiro. La caja no se rompió pero se romperá si recibe otro golpe. Pensó con seriedad. Lo siento Nezuko. Desate el amarre. No puedo luchar con esto en mi espalda. No salgas de la caja. No salgas a menos que tu propia vida esté en peligro. Dijo serio. El pelirrojo desapareció en un estallido de velocidad para sorpresa de la demonio que no se esperaba que fuera tan veloz pero todavía lo podía seguir. Tanjiro. Aliento de agua. Primera postura. Golpe de marea. Dijo serio mientras girando a través de la faja dando varios cortes que cortaron la parte donde estaba Koinatsu. Tanjiro aterrizó alejado de la demonio mientras tenía el pedazo de faja donde estaba atrapado Koinatsu. Tanjiro. Lo sabía el haber entrenado con Naruto potenció mis habilidades enormemente. Pensó serio. Daki. Debo admitirlo tiene una buena velocidad y sus movimientos tampoco fueron malos. Fue muy hábil al haber cortado exactamente la sección donde estaba Koinatsu. Pensó seria. El pelirrojo se mantuvo serio viendo a la demonio que sonreía. Daki. Eres tierno pero feo ahora no te encariñes demasiado eres como una rata a punto de morir. Dijo sonriendo con diversión. Contenjen. El peliblanco llegó hacia Karimise el burdel de clase más baja. Un lugar al cual las prostitutas enfermas son enviadas. El peliblanco tenía entre sus brazos a su esposa Inatsuru la cual se miraba bastante mal. Inatsuru. Tenjen-sama no te preocupes por mi. Solo vete seguramente lo escuchaste hace un momento. El demonio está causando estragos dijo débil. Esposa de Tenjen. Inatsuru. Ella se dio cuenta que Warabime era un demonio pero no pudo hacer nada. La otra mujer sospechaba mucho de ella. Bebió veneno y pretendió enfermarse como un esfuerzo desesperado de escapar de la familia Kyogoku. Pero cuando se fue Warabime o Irán le regaló una faja su objetivo era observarla y asesinarla así que si algo llegara a pasar ella acabaría con Inatsuru. Tenjen. No necesitas hacer nada más una vez que el antídoto haga efecto vete de Yoshihara entendido? Preguntó serio mientras a sus espaldas se miraba la faja de Daki clavada por muchos kunai. Inatsuru. Bien dijo con confirmación. El peliblanco la dejó recostada para después a una gran velocidad salir de ahí y dirigirse a donde escuchaba la batalla. Tenjen. La pelea ha comenzado donde será? Debo ubicar su presencia? Pensó serio viendo hacia todos lados. Es aquí. Bajo tierra. Es el ruido de una pelea puedo escuchar el eco? Pensó serio pegando su oído al suelo. El peliblanco se levantó mientras sacaba sus espadas y se preparaba para atacar. Tenjen. Aliento de sonido. Primera postura. Rugido dijo serio levantando sus espadas por arriba de su cabeza para después golpear suelo creando un estruendo. Regresando con Tanjiro. El pelibrojo seguía mirando a la demonio que parecía un poco distraída. Taki. Los insectos no son más que engendros que fue ese sonido? Que están haciendo? Donde la familia Ohimoto A. Y ahora Inatsuru? Cuantos vinieron 4? Pregunto viendo al pelibrojo. Tanjiro. No te diré dijo serio. Taki. Si me dices la verdad te dejaré con vida. Acabamos de entrar en contacto y tu espada ya está magullada. Quien sea que haya forjado esa espada no debe ser más que una mierda de herrero dijo con burla. Tanjiro. No. Aquel que forjó esta espada es una persona increíble. Es un herrero con una super habilidad. Grito molesto. Taki. Has empezado a tambalear ya me pones los pelos de punta así que te mataré con el próximo ataque dijo molesta. Tanjiro. La espada solo se rompe por culpa de su usuario. La culpa es solo mía. Naruto tenía razón. Yo no soy compatible con el aliento de agua. No puedo ser un usuario de agua como Urokoraki Sanotomioka-san. Creo ataques más fuertes con la danza del dios del fuego ahora que la entrené con Naruto. Debería ser capaz de usarla por más tiempo. No entrene tan duro por nada. Como dice Naruto pon tu corazón en llamas. Pensó serio para dar un gran respiro. Daki lanzó sus fajas pero el pelirrojo ya estaba listo para bloquearlas. Tanjiro. Danza del dios del fuego. Espejo carmesí sufocante dijo serio dando un doble corte. Daki. El estilo de su espada cambió ahora es más filoso. Pensó sorprendida. Pero el pelirrojo cargó hacia una gran velocidad. Tanjiro. Danza del dios del fuego. Vals flameante dijo serio dando un doble corte que la pelí negra esquivó. Daki. Esto no es nada así que esto es todo lo que tienes. Pensó decepcionada mientras mandaba sus fajas. La faja de la demonio cortó la cabeza del pelirrojo pero él desapareció en un fuego multicolor. Tanjiro. Danza del dios del fuego. Aparelio arcoiris dijo serio apareciendo en la espalda de la demonio. Daki volteó hacia atrás viendo que ahí estaba el pelirrojo. Tanjiro. Una abertura una leve abertura. Puedo hacerlo. Pensó serio. Danza del dios del fuego. Rueda de fuego exclamó con furia girando en el aire para después cortar las fajas de la demonio. Daki vio las intenciones del chico así que puso sus fajas defensivamente cubriéndose del corte del pelirrojo para después mandarlo a volar lejos de ella. Tanjiro sudaba más de la costumbre y también respiraba agitadamente. Tanjiro. El retroceso de realizar dos danzas del dios del fuego seguidas sigue siendo agotador. Mis músculos están rígidos debido a la fatiga acumulada. Si no hubiera entrenado con Naruto estaría peor. Pensó serio. Mientras veía como Daki volvía a lanzar sus fajas hacia él. El pelirrojo se levantó de un salto esquivando las fajas de la demonio para después empezar a bloquear más faja que eran mandadas por Daki. Tanjiro. La faja es tan dura como una espada. Incluso si veo aberturas estas desaparecen de inmediato. Tengo que aumentar mi velocidad. Pensó serio. Para después aumentar su velocidad. Daki al ver que el pelirrojo aumentó su velocidad. Ella aumenta su fuerza para después dar un golpe que el pelirrojo cubrió con su espada. Pero la fuerza del golpe lo hizo retroceder. Daki. Es más persistente de lo que pensé. Esto es divertido. Pensó sonriendo con diversión. Cuando la demonio se lanzó nuevamente al ataque el pelirrojo ya estaba listo para contraatacar. Pero en ese momento un destello de fuego pasó por en medio de ambos dando un gran corte al pecho de la demonio que escupió una gran cantidad de sangre. Naruto. Lamento la tardanza Tanjiro. Dijo sonriendo. Tanjiro. Naruto. Dijo aliviado de ver a su amigo. Daki se arrodilló mientras se agarraba el pecho con mucho dolor. Daki. Mal maldición es el pilar del sol. Estoy en grandes problemas además que me hizo este corte quema como el infierno. Pensó con mucho dolor mientras veía a Naruto y veía que encajaba con la descripción que le dio Muzan. Naruto caminó hacia el pelirrojo ignorando la presencia de Daki y le revolvió el cabello. Naruto. Hiciste un excelente trabajo Tanjiro. Aguantaste una pelea con la superior 6. Te mereces un descanso. Dijo sonriendo cálidamente. En otro lugar. Podemos ver a la madame de la casa Ohimoto aterrada viendo como Inosuke rompía el techo y el suelo. El jabalí al romper el suelo encontró un agujero por el que solo cabía su cabeza así que dislocó los huesos de su cuerpo y pasó fácilmente por el agujero extremadamente angosto llegando hasta una cueva donde había una faja que tenía a muchas mujeres atrapadas. Inosuke. Una faja con personas como decoración. ¿Qué demonios? No esta sensación. Estos son humanos vivos. Pensó serio. Así que el demonio está sellando a las mujeres que captura en la faja de esta manera. Puede comerlas cuando quiera. Pensó viendo a todas las mujeres. El jabalí camino viendo a todas las mujeres hasta que llegó a un lado de la faja donde encontró a alguien conocido. Inosuke. ¿Qué está haciendo este tipo? Pregunto molesto viendo al rubio en la faja. ¿Y qué está haciendo tú? Pregunto una voz a las espaldas del jabalí haciendo que la voltee a veras interrumpido en el almacén de otra persona sucio muy sucio, mal oriente gusano. ¿Qué le pasa a este gusano? Eu exclamo con desagrado la faja. El jabalí se lanzó al ataque cortando hábilmente la faja evitando los puntos donde habían humanos. Inosuke. Sigues retorciéndote y retorciéndote. Solo eres una faja de gusano. Atacas como un gusano gordo no eres rival para Inosuke-sama. Actúen justos y entonces vengan juntos. Decía con emoción cortando todas las fajas. Nunca espere que un cazador de demonios entrará al almacén. ¿Qué haremos? Pensó frenéticamente. Daki. Tómalo vivo. Ese es el tipo que se puso en el camino cuando capture a Makyo. El era hermoso. Usa a los humanos que tienes para tu completa ventaja. Puedes matar a cualquiera de ellos excepto a los 10 más bonitos. Puede ser difícil tomarlo vivo pero come a algunos humanos. De ahí aumenta tu poder. Se pudo escuchar la voz de la demonio en la mente de la faja. Inosuke se lanzó de nuevo al ataque pero no podía cortar la faja y cuando lanzó otro golpe la faja lanzó un golpe directo a su cabeza el cual tuvo que esquivar inclinándose hacia atrás pero perdió sus espadas pero con su pie las golpeó haciendo que giraran en el aire volviendo a tomarlas. Inosuke. Aliento de bestia. Sexto colmillo. Mordisco cercenante. Exclamó con furia. No tiene sentido cortarme no soy el cuerpo real después de todo pero aún más importante trabajaste tan duro para salvar a esas chicas ¿estás seguro que está bien descuidarlas? Pregunto con burla. En ese momento le jabalí paro su ataque y miro a las chicas. De inmediato puedo recuperar la fuerza que perdí al ser golpeado por ti dijo sonriendo con victoria. Inosuke. Mierda. Entonces tengo que luchar contra esto mientras protejo a los humanos. Pensó molesto pero en ese momento unos cuna y se clavaron en las fajas. Makio. Faja de gusano ¿eh? No podría decirlo mejor. Dijo sonriendo. Suma. Esa cosa es asquerosa. Tienes razón le diré a Tengen Sama. Dijo con desagrado. Makio. Te cubriremos así que buena suerte cabeza de jabalí. Dijo sería. Inosuke. ¿Quién demonios son estas chicas? Pregunto confundido. Suma. Somos las esposas de Utsui. Pero no puedo pelear muy bien así que no esperes mucho de mí. Dijo segura pero recibió un golpe en el trasero. Makio. Sumaga. Deja de actuar como una debilucha. Regañó molesta. Suma. Pero, pero Makio-san sabes que solo soy una perdedora sin valor. ¿Verdad? Me capturaron de inmediato no puedo proteger a todas esas personas capturadas. Probablemente seré la primera en morir. Dijo de forma pesimista. ¿Así que lo entiendes contra quién debería ir primero? Pregunto divertida. Inosuke. No jodas. ¿Ese no es su cuerpo real? Si es verdad esto es malo esta pelea nunca tendrá fin. Dijo molesto. Pero en ese momento Zenitsu llegó colocándose a sus espaldas y a una gran velocidad corto todas las fajas. Inosuke. Deberías de haberte quedado duermiendo para siempre hombre dijo un poco sorprendido. Las ratas cargaron las espadas de Zenitsu hasta aquí. Makio. ¿Ese chico también es de los cazadores de demonios? ¿Por qué se ven tan ridículos? Pregunto con una gota mientras seguía luchando con la faja. Suma. No tengo idea dijo de igual forma. ¿Qué pasa con este tipo? Es muy rápido pero lo más importante justo ahora no hubo dos estruendos. Hubieron dos explosiones que fueron como truenos y no fueron de ese chico desde arriba. Pensó viendo a esa dirección. En ese momento el techo se rompió ocasionando un gran alboroto y todos voltearon a ver. El viento. Hicieron un agujero. ¿Cómo logró alguien abrir un agujero a través del suelo? Pensó sorprendida. Inosuke. ¿Qué demonios? Dijo sorprendido. De entre el polvo ocasionado por el alboroto salió un Tenjen serio. Esta presencia. Él es un pilar. Pensó desesperada. Pero en un momento Tenjen ya había cortado toda la faja sin problema alguno. Makio. Tenjen sama dijo sorprendida. Tenjen. Makio. Su malamento llegar tarde. Es hora de montar un show realmente extravagante dijo sonriendo. El peliblanco camino al frente de sus esposas mientras acariciaba sus cabezas. Tenjen. Parece que hicieron un trabajo extravagante. Ahí sabía que podían hacerlo mis chicas dijo sonriendo mientras las dos lo veían aliviada. Inosuke. Ey, dios bastardo de las festividades. Las fajas gusanos desaparecieron en los agujeros. Dijo molesto. Tenjen. Cállate. Salvamos a todas las personas capturadas así que está bien háblame después de que primero termine de cantar mis alabanzas. Dijo molesto. Makio. Tenjen tenemos que perseguirlo o el daño podría extenderse. Dijo nerviosa. Tenjen. Todos síganme y háganlo rápido. Vamos a perseguirlo seguro. El mocoso ya está con la luna dijo serio. Todos asintieron y salieron de la cueva para comenzar a correr por los tejados. Tenjen. Fuera de mi camino. Kuzu y Sama está pasando. Guajajaja. Dijo sonriendo y riendo con emoción mientras corría a una gran velocidad. Inosuke. Es endemoniantemente rápido. Dijo molesto mientras lo seguía. Con Naruto y Tanjiro. Después que Naruto felicitará al peligrojo se volteó hacia la demonio que lo miraba con furia. Daki. Sabía que vendrías mocoso. Dijo enojada. Naruto. ¿O en serio? No recuerdo haberte preguntado dijo con burla. Daki. Maldito mocoso. Pero ni creas que me atraparas. Dijo con furia mientras comenzaba a escapar por los techos. El pelinegro no se quedó atrás y la comenzó a seguir a una gran velocidad pero no sabía que ese era el plan de la demonio. Daki. Caíste mocoso estúpido. Dijo sonriendo con victoria. Naruto. ¿Qué demonios? Dijo sorprendido. Al frente del pelinegro se abrió una puerta de la cual salió un brazo que tomó por el cuello al chico y lo jaló hacia adentro. Tanjiro que había visto todo corrió hacia su amigo para ayudarlo. Tanjiro. Naruto. Exclamó con preocupación. Naruto. No vengas Tanjiro. Dijo serio mientras era tragado completamente por la puerta. El pelirrojo solo pudo ver como la puerta se cerró mientras su amigo desaparecía. Tanjiro. Nooo. Grito desesperado al ver como la puerta se cerró. Daki al ver como logró su misión sonrió con satisfacción. Daki. Sí. Ese mocoso idiota cayó en mi trampa. Ahora esa persona estará complácida y yo podré matarlos a todos sin ningún problema. Dijo sonriendo victoriosa. La demonio se arrodilló en el tejado mientras sonreía y su cabello se empezó a tornar blanco con las puntas verdes. Pero en ese momento un hombre salió a reclamarles porque había escuchado todo el alboroto que causaron. Daki lo volteó a ver con desagrado. Daki. Qué fastidio dijo con desagrado. Y en ese momento con sus fajas devastó todo el lugar e iba a matar al hombre pero el pelirrojo se puso frente a él cubriéndolo pero no lo pudo cubrir al 100% porque la mano del hombre fue cortada y el chico recibió un corte muy profundo en el hombro. Daki. Mueranse todos. Escorias sin valor. Ja 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 ahora que no está el mocoso del sol nadie puede detenerme. Ja 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 seguramente ese mocoso idiota se muera igual que ustedes. Dijo riendo con burla. Las venas del rostro de Tanjiro se exaltaron con ira mientras escuchaba los lamentos de las personas y porque también podía escuchar las burlas de la demonio. Tanjiro. Cálmate todo estará bien solo ata con una cuerda de fía conteniendo su ira. Daki vio un poco sorprendida de que el pelirrojo no había muerto. Daki. ¿No moriste? Tienes mucha suerte mocoso pero no creo que el mocoso idiota del sol corra con la misma suerte. Ja 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 reía burlándose de peli negro. Tanjiro. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo te atreves a burlarte de mi amigo? Ahora mismo acabaré contigo. Dijo furioso mientras sus ojos se impregnaron con sangre. Tanjiro desapareció a una gran velocidad apareciendo detrás de Daki mientras la tomaba del pie para después lanzar un corte que la peli blanca cubrió con su faja para después alejarse del chico pero en consecuencia su pie fue arrancando pero se regeneró rápidamente. Tanjiro. Las vidas arrebatadas no volverán jamás. Ellos jamás regresarán. Las criaturas vivientes no siguen el camino de los demonios. ¿Por qué te las llevas? ¿Por qué hieres la vida de las personas? Pregunto furioso. Daki. Esas palabras siento que las he oído antes. Pensó enojada mientras se tomaba la cabeza. Y en ese momento el recuerdo de un pelirrojo con una marca de fuego en la parte izquierda de su rostro le vino a la cabeza y en el recuerdo decía unas palabras similares. Daki. ¿Quién? No lo conozco. Será el mocoso del sol. No se parecen pero son diferentes. No soy yo. No son mis recuerdos. Son los recuerdos de las células de Muzan-sama. Pensó sorprendida. Tanjiro. Tú fuiste una humana alguna vez. Debiste haber sentido el dolor y el sufrimiento e incluso derramar lágrimas. Dijo furioso. Pero Daki lo miró con furia y golpeó el tejado rompiéndolo. Daki. Bla, 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 bla. Solo cállate. No recuerdo nada de mi pasado. Ahora soy demonio. El pasado no importa. Los demonios no envejecemos. No necesitamos dinero para alimentarnos. No nos enfermamos. No fallecemos. No perdemos nada. Y los demonios fuertes y hermosos pueden hacer lo que quieran. Dijo sonriendo. Tanjiro. Bien suficiente dijo furioso cargando hacia la demonio. Daki. Técnica de sangre demoníaca. Golpe de la faja múltiple dijo sonriendo mientras su faja se multiplicaba y atacaba por arriba a peligrojo. Pero Tanjiro ni se inmutó ante el ataque. Daki. No puedes detenerme porque eres un imbécil. Este ataque al ser en intervalos no tiene puntos ciegos dijo sonriendo con victoria. Tanjiro. Danza del dios del fuego. Huesos ardiente sol de verano dijo serio mientras creaba un vórtice de fuego defensivo que cortó todas las fajas. Daki. Au. ¿Qué es este dolor? Sentí casi el mismo dolor que cuando el mocoso del sol me cortó la parte que fue cortada. Siento como si fue quemada. No la puedo regenerar bien. Pensó con dolor. Pero él también tendría que tener heridas graves. Normalmente si se hubiera movido de forma brusca hubiera sido partido a la mitad. Pensó sería. Ambos contrincantes empezaron a intercambiar golpes a una gran velocidad. El peligrojo se movía a más velocidad que antes y justo cuando estaba por cortar el cuello de la demonio. Este se convirtió en un faja. Daki. Es imposible que mi cabeza sea cortada por los de tu calaña. Dijo enojada. Tanjiro. Es muy flexible. Tan flexible que no se cortara. El corte no tuvo efecto porque se flexionó. Pensó serio. En ese momento Daki mandó más fajas hacia el peligrojo que retrocedió esquivándolas. Daki. No vas a escapar maldito enano repugnante. Rugió en su interior con furia mientras lanzaba más fajas. Tanjiro corrió hacia ellas mientras empezaba a bloquear las fajas con facilidad. Tanjiro. Hay más fajas. Trece de ellas si las esquivo el daño se extenderá. ¿Pero qué es esto? Son muy lentas. Pensó sorprendido viendo las fajas que iban lentas. Al peligrojo le vino a la mente la pelea de Naruto y Kidomaru y empezó a copiar los movimientos del pelinegro porque con maestría golpeó todas las fajas moviéndolas hacia su lado izquierdo para después clavar su espada en ellas haciendo que Daki las descensara. Daki. ¿Así que va a extender las fajas para cortarlas? Puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Aún así no es como si él pudiera hacer algo desde esa distancia ahora Miss. Pensó pero fue interrumpida. El peligrojo en un rápido movimiento liberó las fajas para cortar una que venía hacia su rostro y después a una gran velocidad cortar las demás hasta llegar al cuello de la demonio. Daki. ¿Qué velocidad? Pensó incrédula. Tanjiro. Es simple solo tengo que blandir mi espada tan rápido como pueda, más rápido que su cuello al doblarse esta vez voy a cortarlo. Pensó serio. El peligrojo cuando estaba a punto de cortar el cuello del demonio. Anako. Hermano respira. Por favor. Pidió desesperada. Tanjiro cayó al suelo tomándose el rostro mientras respiraba agitadamente y tosía desenfrenadamente. Los humanos tienen dos límites cuando su resistencia llega al límite les duele el moverse incluso si son capaces de soportar el dolor y moverse gracias a una poderosa ira eso causa que sus ojos se inyecten en sangre. El otro es el límite de la vitalidad si lo sobrepasan naturalmente mueren Tanjiro está a punto de sobrepasar este límite ahora mismo para extender este tiempo aunque sea por unos segundos las personas entrenan por meses hasta llegar al punto de que sus ojos sangren. Si la gente pudiera matar a los demonios solo a través del aire a los demonios ya no existirían. Daki. Los humanos son una existencia realmente miserable después de todo no importa lo desesperados solo pueden llegar hasta este punto dijo furiosa. Tanjiro. No puedo dejar de toser duele respirar especialmente desde que agote mi resistencia empiezo a ver todo borroso no puedo escuchar nada más que mis latidos debía hacerle caso a la advertencia de Naruto pensó con dolor mientras unas palabras resonaron en su cabeza. Naruto. Tanjiro recuerda que tienes que elegir el estilo de respiración que dominarás porque si sigues haciendo esos cambios de respiración entre la danza y el aliento de agua pagarás las consecuencias además tienes que tener un extremo cuidado cuando sobrepases tus límites porque podrías morir si te excedes demasiado dijo serio. Tanjiro. Ahora mismo estoy pagando las consecuencias por no seguir esa advertencia pensó con dolor. Daki. Así es ni siquiera tus heridas se curan rápido así es como esto funciona y para devolverte lo de antes te cortaré la cabeza dijo sonriendo. Pero en ese momento recibió una poderosa patada que la mandó a volar de parte de Nezuko que llegó a la batalla con mucha ira. Nezuko gruñía con mucha ira porque las imágenes de su familia masacrada le venían a la mente y también la imagen de un Naruto golpeado y con muchos cortes después de haber peleado con los demonios del sonido y ya que Deki al ser la sexta luna superior tenía más esencia de Muzan y eso la hacía enfurecer más. En otro lugar. Después que Naruto fuera tragado por la puerta fue transportado hacia una parte más vacía del distrito rojo el pelinegro cortó rápidamente el brazo que lo tenía sujeto y tomó distancia buscando a su captor hasta que vio a alguien al frente de él. Naruto. No puede ser dijo totalmente sorprendido. Muzan. No sabes lo feliz que estoy de verte Naruto dijo sonriendo. Naruto. Muzan Kibutsuji dijo con un poco de temor pero a la vez con seriedad. Muzan. Es hora que alcances tu destino dijo sonriendo con maldad. Unas batallas monstruosas se acercan podrán los cazadores salir victoriosos. Fin de capítulo. Hola chicos y chicas antes de continuar con el vídeo quería recomendarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un vídeo nuevo y seas uno de los primeros en verlos y sin nada más que decir que continúe el vídeo. Batallas monstruosas. Con Nezuko. Después de que la chica mandó a volar a Daki se que mirando hacia la dirección en donde estaba Luna viendo que se estaba recomponiendo. Daki. O tu, tu eres, eres de quien ese hombre hablaba dijo con furia mientras recordaba lo que Kibutsuji le dijo. Flashback. Podemos ver a Daki y Muzan sentados en la habitación de Warabime mientras Muzan hablaba. Muzan. Daki hay un demonio que escapo que escapo de mi control como Tamayo encuentrala y acaba con ella porque si lo logras la persona a la que yo quiero hundir en la oscuridad ya no tendrá motivos por los cuales seguir luchando y estará donde yo quiero que este dijo sonriendo malvadamente. Daki. A la orden Muzan-sama pero como se ve ese demonio pregunto sería. Muzan. Es una chica con un kimono de lino con un patrón de hojas y con una faja de cuadros dijo sonriendo. Fin de flashback. Daki miró furiosa a Nezuko porque ante su vista era muy débil y que alguien como ella la golpeara era un insulto. Daki. Claro la torturaré hasta la muerte si con eso está complacido mi señor. Dijo furiosa. Nezuko la vio por unos segundos para después a una gran velocidad aparecer cerca de Daki la cual ya la veía venir. Daki. Así que lo único que puedes es dar patadas. Tu demonio de bajo nivel. Gritó con furia mandando sus fajas intentando cortar la pierna de la chica que giró rápidamente evitando el ataque de la luna. Daki miró impactada como Nezuko había logrado esquivar su ataque pero recibió un talonazo en la cabeza que la hizo enterrar la cara en el tejado. Algo que no sabía Daki era que Naruto y Nezuko no solo miraban las estrellas en las noches. El pelinegro entrenó en batallas cuerpo a cuerpo al demonio porque había visto que la chica se enfocaba más en ese tipo de peleas y además no que quería que Nezuko solo diera patadas a lo loco. Pero Daki a una gran velocidad se levantó y con mucha ira golpeó con su faja a la chica cortándole un brazo y también su cuerpo a la mitad para después dar varias vueltas y mandarla a volar hasta chocar con el muro de una casa. Daki aterrizo cerca de Nezuko viendo como la chica intentaba salir de los escombros que tenía encima. Daki. Eres débil no has debido de comer ningún humano como pudiste escapar del control de ese hombre. Pregunto con burla. Daki caminó un poco cerca de la chica viendo como estaba tratando inútilmente salir de los escombros. Daki. Tu pobre, tu torso está completamente cortado no deberías poder moverte, esa herida es demasiado para alguien como tú no puedes regenerarte adecuadamente. Eres igual de patética que el mocoso del sol que el muy imbécil cayó en un trampa muy obvia. Ese inútil ya debe de estar muerto dijo sonriendo con burla. Con Naruto. El pelinegro miraba con seriedad al demonio que tenía enfrente. Musan. Esto ya estaba destinado desde hace milenios el rey de los demonios encontrándose con el legítimo heredero del aliento de ese monstruo dijo sonriendo. Naruto. ¿Qué es lo que buscas de mi bastardo? Estoy harto que envíes a tus perros a por mi dijo enojado. Musan. ¿Eso me lastima acaso no me reconoces? ¿Acaso Kanamechan nunca te hablo de mí? Pregunto con dolor. Naruto. No menciones a mi madre con tu sucia boca. Además ¿por qué mi madre mencionaría a una escoria como tú? Pregunto enojado. Musan. No creo que esa sea la forma de hablarle a tu abuelo Naruto dijo sonriendo con malicia. Naruto abrió los ojos en shock al oír lo que dijo el demonio pero rápidamente salió de ese shock. Naruto. Pudrete bastardo una basura como tú no sería pariente mío y menos mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Kenjin Amikaze. Dijo furioso. Musan. Es lógico que no lo sepas después de todo Kanamechan no quería que supieras de mi existencia. ¿Acaso nunca te preguntaste por qué no habían fotos de tus abuelos en casa? Pregunto sonriendo. Naruto. Grrrr este bastardo tiene razón en casa habían pocas por no mencionar ninguna foto de los abuelos y las pocas que habían solo aparecía la abuela Chihiro. Pensó enojado. Musan. Kanamechan era mi hija aunque nació 100% humana seguía siendo mi hija fue el fruto del amor que tuvimos Chihiro Tsujikuni y yo lastima que cuando Chihiro supo quién era yo corto todo lazo conmigo y se llevó a la pequeña Kanamechan lejos de mí en donde nunca la podría encontrar y tuvo existo a medias porque años después que ella murió encontré el paradero de mi querida hija la cual había tenido descendencia dijo sonriendo. Naruto. Todo lo que dices solo debe ser una vil mentira. No creeré las palabras de alguien como tú. Dijo furioso. Musan. Eso es malo Naruto tienes que confiar en tu familia y más en la persona que te fortaleció hasta este punto dijo sonriendo. Naruto. ¿A qué te refieres? Pregunto confundido y enojado. Musan. Desde que naciste me pareciste alguien con un destino único a pesar de ser un mero mocoso ya participabas en peleas clandestinas para conseguir dinero y mantener a tu madre y hermana. Eso me sorprendió pero me sorprendió más al ver cómo podías aprender el aliento de ese monstruo con un poco de facilidad cosa que la inútil de tu hermana nunca logró es por eso que envié a Madara y más de mis demonios para fortalecerte y incrementar tu odio para que te unirás al bando de los ganadores junto a tu abuelo dijo sonriendo. Naruto estaba en shock y como no estarlo se acaba de enterar que ese desgraciado arruinó su vida y él fue el que mandó a matar a su madre y hermana. El pelinegro apretó los dientes furioso mientras miraba a Musan el cual solo sonreía. Musan. Ahora que sabes que en tus venas corre la sangre de un rey ven nieto mío y gobernemos este mundo de humanos inservibles como nos de la gana te convertiré en el rey de los demonios más poderoso que haya existido dijo sonriendo mientras extendía una de sus manos hacia el pelinegro. Naruto. Tú. Tú fuiste el que mató a mi familia y piensas que me uniré a ti eso solo demuestra lo loco que estás. Y si todo lo que me dijiste es verdad solo demuestra la gran escoria que eres al haber matado a tu propia hija. Dijo furioso mientras desenfundaba su espada. Musan. Creí que eras más inteligente nieto mío pero veo que no aceptaras por las buenas entonces solo queda decía mientras sonría malvadamente hacerlo por las malas. Grito con emoción. El demonio convirtió su brazo en una clase de cuchilla la cual mandó hacia el pelinegro. Naruto vio venir el ataque y rápidamente lo esquivó pero Musan hizo lo mismo con su otro brazo y se lo lanzó. El pelinegro tenía que hacer uso de una gran velocidad para esquivarlos pero comenzó a correr en dirección del demonio el cual lo veía venir. Naruto. Aliento solar. Décimo primera postura. A lo solar del dragón. Exclamó con furia moviéndose a gran velocidad entre los ataques del demonio mientras los cortaba para que al final se viera el dragón de fuego. Naruto llegó hasta Musan el cual lo vio sonriendo porque ya esperaba ese ataque. Musan. Ja 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 eso es Naruto diviérteme más. Gritaba extasiado. Cuando el pelinegro estuvo cerca del demonio Musan liberó una onda de trueno que lo hizo gritar del dolor. Naruto. Ak. Grito de dolor al recibir el ataque. El pelinegro tuvo que retroceder pero sorprendió al ver que Musan ya estaba al frente de él tomándolo del cuello. Naruto. Su velocidad es suprema. Pensó incrédulo. Musan. Vamos Naruto sé que ese ataque no te hizo tanto daño. Has recibido ataques peores. Además quieres saber lo que le está pasando a tu noviecita? Preguntó sonriendo. Naruto. Nezuko. Pensó con preocupación mientras Musan lo hizo que lo viera a los ojos. En el momento que Naruto vio a Musan a los ojos el demonio le mostró lo que veía Daki, la cual veía a una Nezuko intentando salir de los escombros. Naruto. Nezuko. Gritó aterrado al ver el estado en el que se encontraba la chica. Regresando con Nezuko. Después de escuchar como Daki se burlaba del pelinegro las venas de ira, se exaltaron en su rostro mientras se levantaba como si nada mientras Daki la miraba incrédula. Nezuko se quedó parada un momento para que después su brazo se regenerara al instante y mordiera con gran fuerza el bambú, rompiéndolo para que después comenzara a crecer y que unas clases de marcas de enredaderas le salieran por todo el cuerpo y también un cuerno le creció en la parte derecha de su cabeza. La chica miraba con una gran ira a la luna para que después a una enorme velocidad apareciera cerca de Daki lista para darle una patada pero ella con sus fajas corto su pierna y brazo. Daki. Los idiotas suelen repetir sus errores a. Lo siguiente será tu cabeza. Dijo sonriendo. Pero las extremidades de Nezuko se regeneraron al instante y con gran velocidad le dio una patada descendente que la hizo comerse el suelo. Daki. Heek. ¿Cómo puede ser que la pierna que rebanea acabará golpeando mi espalda? ¿Ella se regeneró en un instante? No puede ser. Eso significa que su habilidad regenerativa excede a la mía. Pensó impactada. Nezuko sacó su pie cubierto de sangre ya que la patada fue tan fuerte que clavó su pie en la espalda de la luna para que después empezara a patear repitas veces a Daki haciendo que grite de dolor hasta que la luna se canso y contraataco. Daki. Muevete mocosa. Gritó furiosa mientras cortaba la cabeza y las extremidades de la chica con sus fajas pero la sangre de Nezuko la salpicó. Daki se alejó y volvió a mandar sus fajas hacia Nezuko la cual su sangre se solidificó impidiendo que cayera descuartizada además que atrapó las fajas y le dio una sonrisa macabra a Daki porque la sangre que tenía en el rostro se transformó en un remolino de fuego que la comenzó a quemar. Daki. Ya. Estoy en llamas. Los chorros de sangre se han convertido en fuego. Pensaba aterrada porque unos minis flashbugs le eran mostrados. Las extremidades de Nezuko se volvieron a unir hasta quedar como nueva y ella vio con una sonrisa a la quemada Daki así que saltó y le dio una patada descendente que la hizo comerse el suelo nuevamente para después comenzarla a patear repetidas veces terminando con una sonrisa de satisfacción. Nezuko levantó a Daki de una patada para después pegarle otra que la mano a volar y en un momento llegar hasta ella para darle otra patada que la mandó a atravesar varias casas. La chica siguió a Daki hasta la casa en la que había quedado pero cuando llegó pudo oír un goteo el cual provenía del brazo de una mujer la cual tenía una cortada que no dejaba de sangrar. Nezuko la vio por unos segundos intentando resistir a sus ganas de comer humanos no teniendo mucho éxito porque se lanzó dispuesta a devorarla pero en ese momento llegó el peligrojo que puso su espada en la boca de la chica impidiendo que hiciera lo que iba a hacer. Tanjiro. Nezuko. Tienes que resistir. Gritó haciendo fuerza con la demonio que forcejeaba para liberarse. Nezuko solo gruñía de ira y arañaba al peligrojo que resistía el dolor. Tanjiro. Lo siento. Perdóname por hacerte pelear. Ha debido doler verdad? Ha sido doloroso? Lo siento pero ya está bien tu hermano no dejará que nadie te haga daño así que duerme Nezuko descansa y recupérate. Gritaba intentando calmarla sin mucho éxito. Nezuko con una gran fuerza se puso de pie para después saltar atravesando el techo llegando hasta el otro piso haciendo que el peligrojo sienta un gran dolor debido al impacto. Las personas que estaban en ese piso gritaban asustadas. Tanjiro. Nezuko. Descansa. Seguía gritando pero nada hacía efecto. Y en ese momento llegó Daki con la cara quemada porque no la podía regenerar. Daki. Ahora sí que me han enfadado. Sí. Incluso puedes usar técnicas de sangre demoníaca. Una técnica curiosa que sólo quema a los demonios. Justo por ella no puedo sanarme por completo. Eso me jode mucho muchísimo. Dijo furiosa. Tanjiro. Esto no es bueno. Hay gente alrededor. Tengo que protegerlos. Piensa piensa en algo. Hazlo. Puede cortar incluso las paredes. Si ella atacara en cualquier momento. Estará bien dejar libre Nezuko. No. ¿Qué debería hacer primero estas personas? Tengo que. Pensaba frenéticamente. Pero en ese momento alguien llegó en ayuda. Tengen. Oye esa no es Kamado Nezuko. Se está convirtiendo en demonio de forma extravagante después de hacer esa escena en frente de Oyakata-sama y que el mocoso golpeara un pilar y así es como acabará esto. Preguntó molesto. Taki. Un pilar ha venido hasta aquí. Esto me ahorra un problema. Dijo con un tono de victoria. Tengen. Qué molesto estoy aquí hablando. Lágate. Tú no eres una luna superior. Eres demasiado débil. Me sorprende que el mocoso no te haya acabado ya. Tú no eres el demonio que estoy buscando. Dijo con desinterés. Taki. Uh. Dijo incrédula cuando su cabeza cayó en sus manos. Tengen. Oye a salgo cántale una canción de cuna o algo dijo serio. Nezuko con ayuda de sus pies hizo fuerza para sacar volando de la casa a ella y a Tanjiro cayendo en la calle mientras seguían forcejeando. Pero en eso el pelirrojo recordó las palabras de Tengen y con eso en mente empezó a cantar. Tanjiro. Toc toc conejito. ¿Por qué tus orejas son tan largas? Cuando mi madre era pequeña comía las hojas de un árbol y por eso mis orejas son tan largas. Cantaba una canción que su madre solía cantarle Nezuko. Cosa que funcionó porque Nezuko parecía calmarse y todo alrededor de ella desapareció pudiéndose ver a su madre. Después de eso la chica comenzó a llorar desconsoladamente mientras se encogía hasta estar en su forma pequeña y el cuerno junto a las marcas desaparecieron. Con Tengen. El peliblanco se quedó viendo serio la dirección en la que se fueron los Kamado para posteriormente ponerse a discutir con Daki la cual rompió en llanto ya que Tengen no creía que ella era un luna superior y en ese momento ella gritó por su hermano. Después que ella gritara una masa de carne se empezó a formar en su espalda la cual estaba tomando una forma humanoide. Tengen la vio serio y a una gran velocidad la atacó pero no le hizo nada porque Daki había desaparecido para que el peliblanco volteara viendo que estaban en la otra esquina del cuarto solo que ahora eran dos demonios y el que había salido de Daki le ayudó curarse completamente. Tengen no perdió tiempo y lo atacó pero el único que recibió una cortada fue el de parte de el nuevo demonio que salió que portaba unas orces en sus manos. Es tiempo de recolectar deudas, recolectaré una por cada quemadura que te dejaron, te haré girar y girar cuando mueras porque mi nombre Gyutaru dijo sonriendo para después lanzar las oces. Tengen pudo cubrir a las personas desviando las oces. Gyutaru, me sorprende que sigas aquí cuando tu amigo solar ya debe de estar muerto dijo con una sonrisa. Tengen, ¿de qué hablas? Pregunto serio. Gyutaru, ¿acaso no lo sabes? Tu amigo el pilar del sol está peleando con mi señor en estos momentos lo más seguro es que ya haya muerto. Jajajajajajajaja reía con burla. Tengen abrió los ojos en shock al escuchar lo que dijo el demonio. Tengen, el mocoso está peleando con Muzan Kibutsuji. Pensó preocupado. Pero en eso un estruendo se pudo escuchar a lo lejos y los tres voltearon a ver viendo como varias casas caían. Tanjiro que estaba afuera con Inosuke y Zenitsu que acababan de llegar también vieron lo que pasó cosa que preocupó al pelirrojo porque no sabía con quién estaba peleando el pelinegro. Con Naruto momentos antes. El pelinegro después de ver la pelea de Nezuko y Daki se preocupó por la chica y con eso enrolló sus piernas en el brazo de Muzan para después empezar a girar a una gran velocidad logrando desprenderlo de su cuerpo y así saltar hacia atrás tomando distancia del demonio que lo miraba con una sonrisa porque su brazo se regeneró al momento de cortarlo. Muzan. ¿Te seguirás resistiendo Naruto? Sabes que si te conviertes en demonio dejaré que vivas por toda la eternidad junto a esa chica que resultó ser una gran sorpresa dijo sonriendo. Naruto. Jódete bastardo yo nunca me convertiré en demonio prefiero mil veces morir antes de ser un asqueroso demonio. Grito furioso. Muzan. ¿Con que así están las cosas pues entonces haré que cambies de opinión a las malas? Grito sonriendo con locura para liberar un ataque que devastó todo el lugar donde ellos estaban. Naruto tuvo que utilizar pareli o arco iris para salvarse del ataque pero aún así tuvo que saltar hacia atrás evitando todo el ataque. Naruto vio toda la destrucción que había ocasionando Muzan pudiendo oír los gritos de terror de las personas alrededor porque muchas habían muerto. Al pelinegro se le exaltaron las venas de ira al ver todo eso. Naruto. Tu maldito te mataré. Grito con ira. El pelinegro corrió a una gran velocidad hacia Muzan el cual lo veía con una sonrisa. Naruto apareció al costado del demonio listo para cortarlo. Naruto. Aliento solar. Vals flameante. Exclamó con ira dando un doble corte. Los cortes cortaron los brazos de Muzan que no quitaba su horrenda sonrisa para después mandar una patada que Naruto cubrió con su espada pero fue mandado a volar hasta chocar con la pared de una casa quedando incrustado en ella. Muzan. Debo de admitirlo que aunque tu aliento no esté al nivel del de ese monstruo todavía es capaz de hacerme daño y eso es algo que se debe de halagar. Supongo que tú debes de ser el pilar más fuerte de esta época dijo sonriendo. Naruto. Ak. Yo no soy el pilar más fuerte nunca me consideraré más fuerte que otros porque sé que hay espadachines que me superan en fuerza dijo con dolor saliendo de la pared. Muzan. Que modesto eres nieto mío pero tú como yo sabemos que otro espadachín ya hubiera muerto en tu lugar dijo sonriendo. Naruto. Este bastardo es un monstruo su regeneración es al instante su fuerza no tiene límite su velocidad es suprema no sé cómo lo derrotaré mi única opción es retenerlo hasta el amanecer y eso solo lograré utilizando el aliento solar en todo su esplendor con la décimo tercera postura pensó serio. Muzan lo vio sonriendo para mandar sus brazos nuevamente cosa que Naruto bloqueó pero lo hizo retroceder un poco pero él los desvió para después comenzar correr hacia Muzan el cual sonreía porque cuando el pelinegro estaba cerca volvió a liberar la onda de trueno que lo mandó a volar lejos de ahí. Naruto se levantó con un poco de dificultad viendo como la gente corría a su alrededor pero vio sorprendido como cerca de Muzan había una niña aterrada. Naruto. Niña corre. Grito preocupado. Muzan vio hacia la dirección que miraba el pelinegro y sonrió porque alistó su brazo para matar a la niña. Naruto rápidamente comenzó a correr hacia ellos pero no llegaría a tiempo. Naruto. Corre maldito inútil. Tienes que salvarla no dejes que ese bastardo la mate. Vamos aumenta tu velocidad. Gritaba desesperado en su mente aliento solar. Vals relámpago. Exclamó con furia dando un gran respiro para después salir en un destello de fuego. El pelinegro llegó hasta la niña apartándola del ataque pero el precio de salvarla fue muy grande porque. Naruto. Ah ah ah. Grito de dolor cuando su ojo derecho fue arrancando dolorosamente por Muzan. Naruto cayó al suelo rodando varias vueltas hasta chocar contra una pared pero aún con todo el dolor él no soltó a la niña y no dejó que se hiciera ni siquiera un mísero raspón recibiendo todo el daño él. Muzan. Vamos Naruto esto no es nada cuando te conviertas en demonio ese ojo regresará y estarás como nuevo dijo sonriendo mientras tenía el ojo en su mano para después apretar el puño destrozando el ojo. Naruto estaba arrodillado mientras se tomaba el rostro con mucho dolor. Naruto. No importa si me quito el ojo aún me queda mi olfato y mi oído esto no es nada pensó determinado. El pelinegro volteó a ver a la niña la cual estaba temblando del miedo. Naruto. Niña vete de aquí este lugar es muy peligroso dijo sonriendo con amabilidad. La niña lo vio sorprendido porque aún cuando estaba aguantando el dolor de haber perdido un ojo el sonreía ella asintió le agradeció y se fue corriendo. Naruto se levantó y miró con seriedad a Muzan la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Regresando con los otros cazadores. Después que escucharan el estruendo todos miraron con preocupación hacia esa dirección pero Tengen se tuvo que cubrir de un ataque de Gyutaru pero el ataque no paró ahí y siguió por un corto tiempo hasta que lo sacaron de la casa. Y ahora Tengen estaba viendo con seriedad a los hermanos demonio que estaban frente a él. Tengen. Resiste mocoso ya envié mi cuervo por refuerzos pensó serio viendo a los demonios. Gyutaru. Hombre tú eres diferente diferente con respecto a los demás pilares que he matado tú eres especial desde el momento en que naciste fuiste elegido para teneres talento. La envidia hombre simplemente voy a acabar ahora mismo contigo dijo molesto. Tengen. ¿Talento? ¿Luzco como si tuviese alguna clase de talento? Si es así como ves a alguien como yo has debido de tener una vida maravillosa. Has vivido cientos de años y aún sigues encerrándote en este sitio. No me sorprendió que no sepas cómo funciona el mundo dijo serio. Gyutaru lo vio molesto pero no dijo nada. Tengen. Este país es enorme hay una gran multitud de personas increíbles y hay mucha gente extraña por ahí. Hay personas que se convierten en pilares tras unos meses de tomar una espada. Yo he sido elegido. No digas tonterías cuántas vidas crees que se me han escapado de las manos. Pregunto molesto mientras en todo su relato las imágenes del pilar de la roca junto al de la niebla y la de Naruto le venían a la mente. Gyutaru. ¿Entonces cómo explicas esto? ¿Por qué sigues vivo? Mi hoz de sangre está llena de un mortal veneno pero aún no has caído muerto ¿verdad? ¿Verdad? Pregunto con furia. Tengen. Provengo de una familia de ninjas. He desarrollado resistencia al veneno así que no funciona en mi dijo serio. Daki. Los ninjas se extinguieron en la era Edo. No nos mientas. Exclamó molesta. Gyutaru. Eh eh mira eso el veneno está funcionando lentamente. Eso de que no estaba funcionando era un farol. No es así lisiado dijo sonriendo con burla. Tengen. No no está funcionando del todo. ¿Qué tal si bailo para ti? Estoy en mi mejor forma. Podría incluso comer cien platos de tempura. Extravagantemente. exclamó sonriendo. El peliblanco se lanzó hacia los demonios mientras giraba sus espadas listo para atacar cosa que imitaron los otros dos. Tengen a una gran velocidad chocó armas con Gyutaru y sacó a Daki de sus hombros para después pegarle una patada en el estómago elevándola. Gyutaru. No te atrevas a patear a mi hermana. Grito con furia. Daki. Maldita basura. Grito furiosa. Pero Tengen sacó unas canicas de pólvora las cuales se las lanzó a los demonios. Gyutaru las evitó pero Daki cortó una sin querer cosa que detonó todas las que tenía alrededor haciéndole mucho daño y en ese momento Tengen le volvió a cortar la cabeza. Gyutaru. Esta es pólvora especial que tiene la capacidad de herir a los demonios. Explota con solo rozarla con mioz. Ni siquiera me doy cuenta que estoy siendo cortado y explotado pero vamos a acabar con este tipo muy pronto. Pensó serio pero en ese momento una espada ya estaba al lado de su cabeza. La espada se ha alargado. La está sujetando desde la punta de la cuchilla. ¿Cómo es posible que tenga esa fuerza? Pensó sorprendido viendo como el peli blanco tenía sujeta la espada. Pero Gyutaru ladeó un poco la cabeza evitando la espada que solo le hizo una pequeña cortada en el cuello. Tengen. TCH he perdido mi oportunidad para matarlo. Pensó molesto. Taki. Wook. Ha vuelto a cortar mi cabeza. Desgraciado. Maldito. La vas a pagar muy caro. Esto apesta. Esto es una mierda. ¿Por qué soy la única a la que cortan? Se quejaba furiosa. Gyutaru. ¿Ya te has dado cuenta? Pregunto serio. Tengen. ¿De qué? Pregunto sonriendo. Gyutaru. Ya es tarde para darse cuenta amigo estás muriéndole lentamente así que ahora vamos a matarte lenta y dolorosamente dijo serio. Inosuke. ¿O en serio ahora? No te olvides de nosotros compañero. Inosuke Sama y su subordinado están aquí. Grito Inosuke sonriendo llegando junto a un cenizu dormido. Gyutaru. ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Pregunto viéndolos. Pero también en ese mismo al frente de Tengen aterrizo Tanjiro el cual estaba listo para la batalla. Gyutaru. Algunos de tus subordinados acaban de llegar. No habrá un futuro feliz para ustedes. Todos ustedes van a morir. Así que no me mires con eso ojos hombre dijo serio. Tanjiro. ¿Por qué hay dos demonios ahora? Y la demonio de la faja no está muerta. ¿Cuál es la luna superior 6? ¿Acaso se separaron? El cuerpo verdadero es este chico. Su olor es definitivamente fuerte y diferente. Mi garganta se está entumeciendo. Mis manos están temblando. Tal vez será fatiga o tal vez será miedo. No incluso así. Incluso así nosotros. Pensó viendo a Gyutaru. Tengen. ¿Ganaremos porque somos cazadores de demonios? Dijo sonriendo. Daki. No, no podrán. Los pilares que son su único rayo de esperanza morirán uno contra nuestro señor y el otro envenenado. Dijo molesta. Los tres chicos se sorprendieron al oír lo que dijo Daki y se asustaron. Tanjiro. Su señor. Naruto está luchando contra Muzan Kibutsuji. Pensó aterrado mientras las imágenes de su sueño le venían a la mente cosa que lo aterraba más. Inosuke y Zenitsu estaban de la misma forma que el pelirrojo. Tengen. Vamos a ganar fácilmente. Podrá haber veneno en mi cuerpo pero estoy lleno de energía. No subestimes a los humanos. Esos tres chicos son los preciados sucesores del pilar del sol. Dicho, pilar al que el mismo Muzan Kibutsuji tuvo que venir a enfrentar personalmente porque ustedes par de cobardes no podían con él, ellos no escaparan. Tienen agallas. Ja 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 si maldición decía con una gran sonrisa. Tanjiro miraba sorprendido al pilar porque sus palabras se parecían a las Terengoku. Tengen. Incluso si cortas mis extremidades iré a morguerte. Y ya me he dado cuenta de cómo vencerlos simplemente cortaré sus cabezas al mismo tiempo ustedes dos morirán simultáneamente. Eso debe ser, no tengo razón para partirlos a la mitad y llevarme a la débil hermana pequeña viva. Ja 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 ja. Ustedes chicos son fáciles de vencer. Dijo riendo. Inosuke. Wajajajaja. Ya veo que simple. Por supuesto que vamos a ganar. Dijo también riendo. Yutaru. Ese simple no va a ser fácil cazadores de demonios porque ustedes ya están muertos hombre y en cuanto a los pilares nos hemos comido a un gran número de ellos yo conseguí 15 y mi hermana 7. Dijo sonriendo con burla. Daki. Es cierto ninguno va a estar vivo para el amanecer la larga noche siempre será nuestra aliada todos ustedes perecerán aquí. Dijo con una gran sonrisa. Pero en ese momento Zenitsu en varios destellos sacó a Daki de ahí llevándola al techo. Tanjiro. Zenitsu. Grito preocupado. Inosuke. Dejanos a la chica gusano a mi aldormilón. Ustedes se quedan con el chico mantis. Atrápenlo. Sean cuidadosos. Dijo sonriendo para después irse. Yutaru. Mi hermana no será vencida dijo sonriendo. Con Zenitsu. Después de sacar a Daki del lugar en el que estaban aterrizo en el techo mientras a demonio hacia lo mismo. Daki. Tú. La de hace tiempo. Dijo con furia mirando al rubio. Zenitsu. Tengo algo que quiero decirte. Disculpate con la chica a la cual le arrancaste la oreja. Aunque les hayas dado comida y ropa con el dinero que ganaste eso no las hace tu propiedad. Lo que hiciste es imperdonable. Dijo serio. Daki. No me des ese patético sermón. ¿Crees que un fenómeno como tú me pude hablar a mi misma altura? En esta ciudad las mujeres son tratadas como objetos. El propietario puede hacer lo que le dé la gana con ellas. Los fenómenos no tienen derecho a comer. Las personas que no pueden hacer nada no tienen derecho a ser tratados como humanos. Dijo con repulsión. Zenitsu. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran eso. Está mal. Dijo serio. Daki. Nosotros simplemente estamos devolviendo el dolor y sufrimiento que las personas nos causaron a nosotros y estamos recolectando lo que nos deben. Tenemos que pagar nuestro infortunio pasado a las personas afortunadas o no podremos estar igualados. Dijo sonriendo. Zenitsu se percató que su sonido estaba cambiando. Daki. Así es como vivimos nuestras vidas y hemos marcado a cada persona que tenía problemas con esa idea. Hombre justo como ustedes chicos así que arrancaremos sus entrañas. Hombre apareció un tercer ojo el cual era de Yutaru. Regresando con Tanjiro y Tengen. Los dos estaban viendo serios a Yutaru esperando algún ataque de su parte. Tanjiro. Que se ve sangre tan intensa. Me están dando escalofríos desde los hombros hasta la cabeza por supuesto el oponente es la luna superior 6. Utsuizan está envenenado tengo que protegerlo. Balancea la espada en el momento que se mueva incluso si es un pequeño movimiento. Pensó serio. Pero Yutaru ya estaba al frente de él listo para clavar su hoz en la cabeza del pelirrojo que no lo podría esquivar pero Tengen lo tomó de la parte de atrás de su ropa tirándolo hacia atrás para después chocar sus espadas con el demonio. Tanjiro. Que estoy haciendo termine retrasándolo porque me está protegiendo. Pensó molesto consigo mismo. Y en ese momento las fajas de Daki traspasaron el techo intentando cortar a los cazadores que las esquivaron. Tanjiro. Incontables tajos desde arriba. Pensó viendo todas las fajas. Con Zenitsu y Inosuke. Los dos estaban un poco heridos ya que las fajas de Daki los alcanzaron algunas veces. Daki. Ja 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 puedo ver todos sus movimientos porque Nigi-san está despierto ahora. Está en mi verdadera fuerza. Dijo riendo. Inosuke. Cállate. Deja de hablar con esa voz tan estridente. Dijo molesto. La pelea continuó y los cazadores se tuvieron que proteger de las fajas y los cortes de sangre que iban y venían y Daki en ese momento con sus fajas hizo colapsar la casa en la que estaban. Tengen. Está colapsando. No logro ver a mi alrededor por culpa de los escombros. Pensó serio. Tengen cortó un par de escombros más para después lanzar más de esas canicas de pólvora haciéndolas detonar para terminar de destruir todos los escombros llegando hasta Yutaro el cual lanzó un ataque que fue bloqueado por el peli blanco para después seguir chocando ataques con el demonio a gran velocidad. Tengen. Rápido definitivamente es un amante y si que significa este estilo de ataque. Pensó serio. Pero en ese momento dos cortes de sangre venían en la espalda del peli blanco el cual no los podría esquivar pero Tanjiro apareció protegiéndolo y con ayuda de una de sus posturas de agua lo desvío. Tengen. Aliento de sonido. Quinta postura. Sinfonía de cuerdas estruendosas exclamó con furia mientras sostenía una de sus espadas en un agarre inverso y hacer girar la otra usando la cadena que las une para combinar la bombas detonándolas contrarrestando el ataque del demonio. Yutaro. Acaban de superar mi técnica con otra ruidosa pero no tiene sentido. Pensó sonriendo. Ambos siguieron chocando ataques mientras el pilar también cortaba las fajas que eran un molestia pero en ese momento Tanjiro clavó su espada en las fajas así logrando apartarlas de Tengen. Tanjiro. Sé útil. Disminuye su ofensiva aunque sea un poco y encuentra una manera de ganar. Pensó serio. Tengen. Ese chico está muy herido el que siga en pie es un misterio la herida en su hombro debe ser muy profunda al parecer apenas y pudo detener la hemorragia probablemente no sería capaz de sostener la espada si no fuera porque se la amarro a la mano y yo fui envenenado así que tenemos que terminar esto rápido o terminaremos muertos. Pensó serio mientras seguía su lucha con Yutaro. Mientras con Daki, Zenitsu y Inosuke los chicos estaban esquivando y cortando las fajas que no dejaban de llegar. Inosuke. Hay cortes de sangre y fajas viniendo por nosotros. ¿Qué demonios? Ni siquiera puedo acercarme a la mujer gusano. Mierda. Estos cortes de sangre son peligrosos. El saber que un simple raspón me podría matar me da escalofríos. Dijo enojado. Tanjiro seguía esquivando los cortes y fajas con dificultad pero en ese momento la esposa de Tengen y Natsuru llegó tirando muchos kunai hacia Yutaru y Tengen. Yutaru. ¿Por qué los kunai? Sería problemático lidiar con esto antes. Del pilar es un poco irritante y encima hay tres pequeños cazadores de demonios. Bueno no puedo permitir que me golpee. Espera porque usan un ataque sin sentido justo ahora. Pensó serio para después atacar técnica de sangre demoníaca. Arcos de maldad desenfrenados exclamó serio haciendo un domo de cortes de sangre que lo protegió de todos los kunai. Y Natsuru. Creo un domo con sus cuchillas. Pensó sorprendida. Pero Tengen ya estaba al frente de Yutaru el cual se sorprendió al ver que los kunai se clavaron en el pilar pero lanzó un corte que el peli blanco esquivó agachándose para después cortarle las piernas y en ese momento un kunai se le clavó en el cuello. Yutaru. Mis piernas no se regeneran. Sabía que estos kunai tenían algo, algo que posiblemente extrajeron de la flor. Uistería mi cuerpo se entumeció. Pensó serio. Y en ese instante Tanjiro ya estaba al frente de él listo para cortarlo. Yutaru. Eres asombroso has podido dar vuelta a la pelea en tan poco tiempo hombre que fascinante. Pensó sonriendo con furia. Cuando el peli blanco junto al peli rojo estaban por cortar la cabeza del demonio una de sus piernas se regeneró. Tengen. Su pierna se regeneró. Demonios el veneno dejó de hacer efecto. Pensó preocupado. Yutaru. Hombre ese veneno sí que sirvió. Técnica de sangre demoníaca. Espiral de navajas de la muerte. Oz salpicante dijo sonriendo mientras dos espirales de escorte se hacían en sus brazos. Tengen actuó rápido y partió a Tanjiro alejándolo del ataque. Tengen. Está cortando sin siquiera mover sus manos. Y tiene largo alcance. Pensó impactado para después atacar aliento de sonido. Cuarta postura. Sentencia de muerte de Abici. Exclamó con furia y con sus dos espadas comenzó a lanzar una tormenta de cortes mientras lanza bombas creando a su vez una barrera defensiva que contrarrestó todo el ataque del demonio. Y cuando terminó su ataque el peli blanco se percató que el demonio ya no estaba el volteó hacia donde estaba su esposa. Tengen. Ina. Grito preocupado. Inazuru. Tengen-sama no te preocupes por mí. Busca al demo, pero fue interrumpida cuando Yutaru apareció a la par de ella tomándola de la boca. Yutaru. Chica tú si me causaste daño y a todo esto yo si me preocupo por ti dijo riendo. Tengen. Inazuru. Grito preocupado pero tuvo que cortar varias fajas que venían hacia él. Mierda las fajas están en mi camino. Pensó enojado. Pero justo cuando Yutaru estaba por matar a la mujer la atención de todos fue llamada porque el cielo se tornó de color rojo para que después un enorme rayo cayera del cielo en una parte alejada haciendo que todos se tuvieran que cubrir del viento que ocasionó el ataque. En el momento que Yutaru se distrajo Tanjiro llegó hacia él aprovechando la distracción combinó el aliento de agua con la danza del dios del fuego cortando la mano del demonio que se sorprendió. Yutaru. Me distraje, ese ataque fue de Musan-sama ¿acaso aún no han matado a ese pilar? Si es así ese mocoso es más fuerte de lo que pensé para poder seguir luchando con ese hombre todo esto tiempo, pensó serio. Yutaru se lanzó a Tanjiro y a Inatsuru pero cuando estuvo cerca de ellos Tengen apareció a sus espaldas listo para cortarlo. Tengen. Kamado Tanjiro estoy en deuda contigo. Grito con furia. Inosuke. Vamos esos tipos están a punto de cortar su cabeza. Demonios tendremos que cortar la cabeza de los dos o no podremos derrotarlos. Grito molesto. Zenitsu. Inosuke relájate. No tenemos que cortar su cabeza a la misma vez basta con que no dejemos que uno la recupere. Continuemos presionándola con ataques, aún si ellos logran cortarle la cabeza antes. Grito serio. Inosuke. Tú, te ves un poco genial. ¿Qué te pasó? Pregunto sorprendido. Tengen estaba a punto de cortar la cabeza de Yutaru así que Tanjiro también mandó su espada pero ambas espadas fueron bloqueadas por el demonio con sus hoces. Yutaru. Vi y viejo no tienen el más mínimo chance de cortarme la cabeza dijo sonriendo. Tengen mandó su otra espada directo al cuello del demonio pero este hizo un giro anormal con su cabeza atrapando la espada con sus dientes. Tengen. No le apuntes directo por detrás pedazo de idiota. Pensó molesto pero vio como el demonio sonrió, atacara de nuevo. Kamado aguanta. Grito serio. Pero Yutaru hizo fuerza y se tiró del techo junto al peli blanco mientras volvía a hacer las espirales de cortes. Tanjiro. Uzuisan. Grito preocupado. Pero en ese momento Inatsuru lo apartó del camino porque las fajas de Daki llegaron hasta ellos y también Zenitsu e Inosuke. Tanjiro. Zenitsu. Inosuke. Dijo exaltado. Inosuke. Nos vimos forzados a cambiar de plan. No nos podemos acercar en lo más mínimo a la chica larva. No nos queda más que dejar al tipo mantis al viejo. Dijo molesto. Zenitsu. Y eso que esta es más débil que el tipo de la hoz. Acabemos con esta chica primero te puedes mover a un Tanjiro. Pregunto serio. Tanjiro que estaba bloqueando las fajas lo volteo a ver. Tanjiro. Si puedo. Pero Uzuisan está envenenado así que se encuentra en peligro. Tenemos que acabar esto lo antes posible dijo serio pero se tuvo que cubrir de unos cortes de sangre. Wow. Eso estuvo cerca y sigue atacando aún cuando está peleando con Uzuisan. Pensó sorprendido. Inatsuru. No te preocupes por mí. Me esconderé. Solo preocupense por ganar. Dijo sería para después irse. Daki. Ah ah. Sus movimientos se vuelven poco a poco más lentos. ¿A quién debería aplastar primero? Pregunto sonriendo mientras mandaba sus fajas. Inosuke. Mierda Monichi y yo estamos casi sin rasguño. Y el viejo está casi acabado. Baluto debe estar igual que el viejo. ¿Cuál fue el propósito de ese entrenamiento? ¿Cuál? Pensó enojado mientras seguía bloqueando los ataques. Tanjiro. El cuello del demonio es muy suave para cortarlo. Por lo que tenemos que ir a la velocidad exacta o cortar su cabeza desde múltiples direcciones. Grito serio. Inosuke. Las fajas se dirigen a Tanjiro y se están relajando un poco. Solo un poquito. Eso es lo que siento. Pensó serio pero en eso unas palabras llegaron a su cabeza. Naruto. Recuerda Inosuke que nosotros siempre te cubriremos así que ataca con toda confianza. Dijo sonriendo. Inosuke comenzó a correr en línea recta e ignorando a las fajas. Inosuke. Nosotros tres podemos con esta chica demostremos que somos entrenados por un pilar. Grito molesto. Tanjiro. Bien. Zenitsu protege a Inosuke. Vamos a hacer la formación que nos enseñó Naruto. Grito serio. Zenitsu. Bien. Dijo listo para atacar. Inosuke. Aliento de bestia. Octavo colmillo. En vestida de cerdo exclamó con furia mientras cargaba hacia Daki. Tanjiro. Aliento de agua. Tercera postura. Danza de las corrientes exclamó serio. Zenitsu. Aliento de rayo. Primera postura. Destello del relámpago. Ocho chispazos exclamó serio. El pelirrojo junto al rubio contrarrestaron las fajas dejando pasar libremente al jabalí. Daki. Estos tipos. No les importa siquiera cuidar su guardia solo se dedican a atacar. Pensó enojada. Pero en ese momento llegó Inosuke hasta ella poniendo sus espadas a los lados de su cuello. Inosuke. Acabaremos esto ahora. Sexto colmillo. Dijo con furia. Daki. No puede cortar mi cabeza es imposible que pueda cortar mi cabeza no con esas espadas decrépitas. Pensó con furia. Pero Inosuke dio un fuerte pisotón y con una gran fuerza de capito al ademonio con un doble corte. Inosuke. Mordisco cercenante. Exclamó con furia para después atrapar la cabeza de Daki. Tanjiro. Lo lograste Inosuke. Dijo sonriendo, asombroso. La corto como si fuera una sierra. Pensó con alegría. Inosuke. Cabeza, cabeza, cabeza. Ahora alejémosla. Para que no la puedan juntar. Dijo sonriendo comenzando a correr. Por ahora la tomaré me iré lejos. Ustedes ayuden al viejo. Dijo serio mientras se alejaba. Tanjiro. Bien. Ve con cuidado Inosuke. Grito serio. Inosuke corría mientras comenzaba a discutir con Daki. Daki. Cerdo de mierda déjame ir. Grito furiosa mientras su pelo se alargaba para atacar al jabalí pero él lo cortó. Inosuke. Gajaja. Ese ataque fue tan asqueroso como una mierda. Puede que no estés muerta pero te has vuelto una debilucha después de cortarte la cabeza arranque tu punto vital jajajajaja. Reía con burla. Pero en ese momento Yutaro apareció a las espaldas del jabalí clavando su hoz en sí pecho haciendo que escupa una gran cantidad de sangre y así quitándole la cabeza de Daki. Tanjiro. Inosuke. Grito aterrado. Inosuke. Inosuke. Mierda el veneno. La herida le habrá dado en el corazón. Está tan oscuro que no puedo ver. Mierda. ¿Por qué está el Akiu Uzuisan debe haber Uzuisan? Pensó preocupado viendo al pilar tirado en suelo con una mano cortada. Zenitsu. Tanjiro cuidado. Grito empujando al pelirrojo salvándolo de un gran ataque. Tanjiro. Demonios. Olvídame Zenitsu. Perdóname Naruto. Perdóname Nezuko. Pensó mientras su vista se puso en negro. Con Naruto. Podemos ver al pelí negro en un páramo completamente destruido mientras frente a él se encontraba Muzan sonriendo. El chico tenía muchas heridas pero lo curioso es que las puntas de su pelo se hicieron más rojas y se extendieron más al igual que su único ojo ahora era de un rojo más oscuro. Muzan. Mírate Naruto estás bastante lastimado y tus amigos ya deben de estar acabados si te conviertes en demonio dejaré que los salves dijo sonriendo. Naruto. Ja 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 ja. ¿Crees que esa luna de pacotilla acabará con ellos? Estás muy equivocado si piensas eso. Todos ellos son fuertes y te aseguro que mataran a ese demonio. Dijo sonriendo. Muzan. ¿Con qué crees eso entonces tendrás que derrotarme para averiguarlo? Dijo sonriendo. Naruto. Eso planeo hacer es hora que lo de todo de mí. Y ten por si seguro que te cortaré la cabeza. Grito con furia mientras comenzaba a correr hacia él. Muzan. Muy bien nieto mío sigamos luchando por toda la eternidad. Grito sonriendo con emoción. Naruto. Aliento solar. Décimo tercera postura. Exclamó con furia mientras su espada se llenaba de llamas y comenzaba a chocar ataques con Muzan el cual sonreía. Muzan. Ja 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 ja. Vas y sigue así y alcanza tu destino. Grito extasiado. Fin de capítulo. Una victoria amarga. Con Tanjiro. El peligrojo cuando perdió la conciencia apareció en bosque en el cual estaba nevando en frente de Nezuko. Nezuko. ¿No te disculpes Oni y Chan porque te disculpas siempre? ¿Somos felices siendo pobres? ¿Nos veremos patéticos si no usamos kimonos hermosos? ¿Tanto así quieres culpar a alguien más? De ser así la muerte de papá sería algo malo aún si nos hubiéramos esforzado al máximo todo hubiera sido en inútil. No podemos hacer nada al respecto todos somos humanos así que no todas las cosas irán como queremos decía con tristeza. Y en ese momento la apariencia de la chica estaba cambiando a la de demonio nuevamente. Nezuko. Cuando Naruto se fue me sentí muy triste pero sé que él volverá así no tengo que seguir estando triste por eso ser feliz o no es tu mera decisión lo que es importante es el ahora debemos trabajar juntos para ver el futuro no te disculpes deberías entenderlo Oni y Chan entender cómo me siento decía derramando lágrimas. Y en ese momento el peligrojo despertó viendo desconcertado a su alrededor. Tanjiro. ¿Un viejo sueño? ¿U? ¿Dónde estoy? Se preguntó confundido pero se asustó cuando Gyutaro apareció en frente de él. Gyutaro. ¿Sigues con vida? Eres un tipo con suerte dijo viendo al peligrojo. Tanjiro no dijo nada mientras seguía viendo al demonio. Gyutaro. Bueno al parecer no tienes más que suerte de tu lado que triste los otros a diferencia de ti ya no sirven para nada al cerdo. Le atravesé su corazón el rubio. Está revolcándose de dolor entre los escombros. Lo dejaré ahí hasta que muera y el pilar de ahí era un debillucho. Si bien el viejo era fuerte pero su corazón se detuvo por el veneno. Está perdido dijo sonriendo. Mientras las imágenes de los tres cazadores se podían ver como dos estaban muertos y el otro estaba agonizando. Gyutaro. Patéticos son muy patéticos además puedes oír eso pregunto con burla. Y el pelirrojo pudo oír sonidos de batalla a lo lejos y ya sabía quién era. Gyutaro. ¿Cómo lo supones es tu amigo solar que por alguna razón sigue vivo y luchando contra mi señor una batalla absurda porque sus patéticos compañeros ya están muertos? Él es mucho más patético que ustedes jajajajajajajaja. Reía con burla. El pelirrojo apretó los dientes de furia al ver como el demonio se burlaba de su amigo. Gyutaro. ¿Así que tu familiar fue atrapado en esa caja que llevas? Ya veo su parentesco los junta aún cuando está convertida en demonio dime es tu hermana mayor o menor? Pregunto sonriendo. Tanjiro. ¿Por qué no me mata? ¿Qué? Mis brazos están entumecidos no puedo darle aún si le apunto al cuello. Pensó frustrado es mi hermana menor dijo con cansancio. Gyutaro. ¿Eh? Lo suponía patético viejo ni siquiera puedes proteger a tu hermanita bueno da igual tú eres un humano y ella un demonio y por supuesto eres más débil que tu hermana demonio como sea eres patético. Eres el hermano mayor eres quien debería proteger a su hermanita no el protegido ele. Decía burlándose del pelirrojo. El demonio tomó dos de los dedos del pelirrojo para después romperlos haciendo que el chico apreté los dientes aguantando el dolor. Gyutaro. ¿Ey viejo sientes eso? Estás vivo patético y sólo tu última rayo de esperanza que es el mocoso solar caerá muy pronto decía riendo. El demonio comenzó a golpear en la cabeza al chico y también a jalar su cabello. Gyutaro. ¿Qué harás ahora? Tu súper debilucho cuerpo fue apaleado eres un humano patético ahora córtame la cabeza. Aquí, aquí. Hazlo. Exclamó con burla. El pelirrojo lo vio y con su mano él tiró una bolsa de intienso a la cara cosa que no le hizo nada al demonio que sólo reía ni tan giro bajo la cabeza. Gyutaro. Es y tu mente se rindió en el último momento que patético viejo eres tan patético. Patético pero no te odio me gustan las cosas miserables sucias y patéticas obtuviste una herida asquerosa en tu frente. Bien ahí viejo me gusta un poco 19 riendo. El demonio tocó la cicatriz de tan giro que no decía nada. Gyutaro. Ya sé qué tal si te conviertes en demonio. Por tu hermana. Sí, sí, si te conviertes en buen demonio te ayudaré ya que eso nos convertiría en amigos si no lo haces mataré a tu hermana. Me importa una mierda las hermanitas de otros dijo riendo. Daki. No ni chan no lo hagas. Odio esa idea. Dijo molesta viendo todo desde un tejado. Gyutaro. Su te conviertes en demonio te harás fuerte en un abrir y cerrar de ojos. Dile adiós a tu cuerpo lisiado y débil. Ey, ey, ey. ¿Qué me dices? Pregunto sonriendo. El peligrojo no le respondió en cambio volteó a ver al cielo. Gyutaro. Te da rabia tu debilidad. Cuando las personas están afligidas miran al cielo luego las lágrimas comenzarán a salir dijo con una sonrisa. Tanjiro. Yo, yo, estaba preparándome dijo con furia para después darle un cabezazo al demonio. Gyutaro. ¿Qué cabezazo más a la desesperada no funcionará? Pensó sonriendo pero se empezó a sentir mareado. Daki. Oni y chan que haces prepárate ahora. Grito molesta. Gyutaro. Mi cuerpo no se mueve bien. Qué raro. Qué mierda viejo es raro. Sólo fue un cabezazo humano. Pensó incrédulo. Pero en ese momento se percató que tenía un kunai clavado en la pierna. Gyutaro. Kunai me lo clavo cuando me dio el cabezazo. La chica se lo dio en ese entonces lanzó la bolsa de intienso para cubrir el olor del kunai este tipo. Este. Es un debillucho humano. Es humano. Le di una paliza. Y le demostré la gran diferencia de nuestra fuerza. ¿Por qué no se rinde a pesar de haber quedado solo? ¿Por qué no tambalea? ¿Por qué su deseo de vencerme no vacila? Pensó enojado viendo como el demonio estaba a punto de atacarlo. El pelirrojo golpeó su espada en el cuello del demonio. Daki. Oni y chan. Grito impactada al ver como estaba su hermano. Tanjiro. Guara. Grito con furia mientras hacía fuerza. El pelirrojo comenzó a hacer toda la fuerza que tenía para cortar la cabeza del demonio que se estaba intentando levantar. Daki. No puede ser cierto. Tu cabeza no puede ser cortada por alguien como él. Grito enojada lanzando sus fajas. Pero en ese momento Zenitsu salió de los escombros cortando todas las fajas para incredulidad de Daki. Daki. Este tipo salió de los escombros. Pensó incrédula. Zenitsu. Aliento de rayo. Primera postura. Destello del relámpago. Velocidad de Dios exclamó con furia saliendo a una velocidad bestial hasta Daki mientras le cortaba el cuello. Daki. Eh. Se está cortando. Mierda. Este tipo de verdad se puede mover. Pensó furiosa. Zenitsu. Corta. Corta. Antes solo podía utilizar la velocidad de Dios dos veces pero con la ayuda de Naruto ahora la puedo utilizar tres veces y esta es la segunda vez que la ocupo. Si la vuelvo a utilizar mis piernas se romperán. Cortaré su cabeza. Estoy seguro lo haré. Pensó serio. Mientras Zenitsu se llevó a Daki. Tanjiro siguió forcejeando con Gyutaru para cortar su cabeza. Pero el demonio con ayuda de sus cortes de sangre se quitó al pelirrojo de encima haciéndolo retroceder. Gyutaru. Pequeño mocoso. Gritó furioso mientras comenzaba a atacar. Tanjiro. La velocidad de su ataque está aumentando. El veneno pierde efecto. Volverá a tener su fuerza completa. No te rindas. No te decía. Pero justo Gyutaru estaba a punto de atravesarlo. Cuando el demonio estaba a punto de matar al pelirrojo apreció Tengen bloqueando el ataque sorprendiendo a ambos peleadores para después darle una explosión al demonio alejándolo. Gyutaru. No está muerto. Aún si no está muerto su corazón o llave o forzó que su corazón parara con sus músculos al hacerlo paro el flujo del veneno temporalmente. Pensó sorprendido. Tengen. El marcador está completo. Vamos a ganar. Gritó sonriendo para después cargar hacia el demonio. Gyutaru lo vio con furia y mandó sus cortes de sangre hacia el peliblanco que sonrió porque vio el ataque del demonio como una canción y lo bloqueó todo mientras corría. El peliblanco llegó hasta el demonio chocando sus armas simultáneamente creando una explosión para que después los dos siguieran chocando sus armas a gran velocidad mientras se movían hasta que Gyutaru le pegó una patada alejándolo para después mandar los cortes de sangre Tengen la contrarrestó todas para que después ambos volvieran a chocar sus armas saliendo volando mientras hacían una gran destrucción por el camino hasta llegar a un páramo más abierto. Tengen barra Gyutaru. Oajaj. Ambos dieron un grito de guerra para después comenzar a chocar sus armas a gran velocidad sin que ninguno dejara alguna abertura creando una gran destrucción a su alrededor. Para que de último se creara una enorme explosión que destruyó todo a su alrededor y que ambos luchadores avanzarán aún chocando armas creando un camino de cortes y explosiones que destruía todo a su paso. Tanjiro los alcanzó rápidamente listo para matar al demonio. Gyutaru clavó su hoz en el torso de Tengen pero él le cortó el brazo pero recibió un corte en la cara que le cortó el ojo izquierdo. Tanjiro. Uzuisan. Grito preocupado. Tengen. No te detengas. Bebe. Grito con furia clavando su espada en el torso del demonio dándole paso al pelirrojo. El pelirrojo dio un salto listo para cortar la cabeza del demonio que lo vio. Gyutaru. Eres lento, eres un idiota. Seguirás siendo patético sin importar cuántas veces vengas a mí, pensó con furia clavando su hoz en el mento del pelirrojo, se acabó. Mueres envenenado. Pensó furioso. Tanjiro. Corta su cabeza. No te rindas. Definitivamente la cortarás. Pensó con furia clavando su espada en el cuello del demonio. Gyutaru. Este chico. Este idiota sigue blandiendo su espada. Aún cuando no pudo pudo cortarme la cabeza hace un momento, pensó furioso. Tanjiro seguía haciendo fuerza mientras intentaba olvidar el dolor de su cuerpo, pero en ese momento unas palabras resonaron en su cabeza. Naruto. Tanjiro si llegaste a tu límite no te des por vencido y rompe ese límite porque después de todos los límites fueron creados para romperse y cuando lo hagas te convertirás en un verdadero dios del fuego exclamó con furia. Tanjiro. Gaa. Gritó con furia mientras una marca se hacía presente donde antes estaba su cicatriz y su cabello adoptó la forma de una flama mientras su espada se hundía más en el cuello del demonio. Gyutaru. Mierda este mocoso maldición va a cortarme la cabeza. No estaré bien. Aún si me corta la cabeza basta con que Daki conserve la suya, pensó desesperado mientras empezaba a ver por el ojo que tenía la demonio en su frente, me ocuparé de este primero. Pensó furioso. Con Zenitsu. El rubio sentía como estaba perdiendo fuerza a causa que sus estaba cansando y aún no cortaba la cabeza de Daki. Zenitsu. No tengo más remedio que utilizar la velocidad de dios una última vez aunque mis piernas se rompan cortaré su cabeza, pensó con furia. Daki. Te haré pedazos antes que tengas la oportunidad de cortarme la cabeza. Toma esto, exclamó sonriendo mandando sus fajas. Pero todas fueron cortadas por un recién llegado Inosuke. Daki. Como diablos. Este tipo tenía su corazón atravesado por Oni y Chan. Dijo incrédula. Inosuke. No subestimes la flexibilidad de mi cuerpo. Intercambiar la posición de mis órganos es un juego de niños. Además me crié en las montañas en el veneno no me afecta. Exclamó con una gran sonrisa para después golpear con sus espadas la faja del cuello comenzando a cortarla por completo. Daki. Oni y Chan. Haz algo Oni y Chan. Exclamó desesperada. Pero los tres chicos liberaron un enorme grito de guerra mientras ponían sus últimas fuerzas en cortar las cabezas de los demonios. Tanjiro barra Zenitsu barra Inosuke. Ah ah ah. Gritaron con furia y así finalmente cortando las cabezas de los demonios que no lo podían creer. Las cabezas de los demonios salieron volando cayendo alejado de ahí mientras rebotaban varias veces hasta quedar frente a frente viéndose incrédulos. Y alejadas de ahí estaban las esposas de Tengen las cuales habían visto todo. Suma. ¿Lo lograron? Lo hicieron. Lo hicieron. Kiara. Inatsuru lo lograron. Míralo a través del hoyo. Dijo con alegría mientras la abrazaba. Makio. ¿Tienes idea de lo que dices tonta? Dijo molesta golpeando a la peli negra. Inatsuru. Algo anda mal dijo preocupada. Mientras ellas estaban festejando Tanjiro trataba con todas sus fuerzas respirar. Tanjiro. Ve. Neno. Tengo que. Respirar. Re. Retrasar el veneno que. ¿Está diciendo algo? ¿O ello acaso no lo corte? Utsuizan está diciendo algo. Pensó viendo al peli blanco pero no lo podía oír. Tengen. Corre. Grito desesperado. Del cuerpo de Yutaru salió un enorme ataque que devastó todo pero Nezuko salió de su caja contrarrestando todo el ataque con sus llamas salvando a todos de morir. Pero lo que nadie se percató es que a lo lejos se vio un enorme brillo como el del monte Natagumo el cual se apagó rápidamente como si lo bloquearan. Tiempo después. Podemos ver a Tanjiro en un lugar oscuro pero un peli negro lo estaba despertando. Naruto. Despierta Tanjiro ya dormiste por mucho tiempo los demás te necesitan decía sonriendo amable y se como si nunca le hubiera pasado nada. El peli rojo abrió los ojos viendo a su amigo sonriéndole con amabilidad. Tanjiro. Naruto estás bien? Pregunto preocupado levantándose de golpe. Naruto. Jejeje claro dijo sonriendo pero su sonrisa se tornó triste esta será la última vez Tanjiro podrás perdonarme solo por esta ocasión pregunto con tristeza. Tanjiro. Naruto de qué hablas? Pregunto asustado. Naruto. No te lo puedo decir pero espero que tengas un camino lleno de luz y recuerda que estoy orgulloso de ti de Zenitsu y de Inosuke los tres son mi mayor orgullo y quisiera seguir hablando contigo pero el tiempo se acabó dile a Nezuko que siempre la amaré dijo sonriendo con tristeza para después picarle la frente con dos de sus dedos para después levantarse y empezar a alejarse perdiéndose en toda esa oscuridad. Tanjiro. Naruto. Grito preocupado pero el pelinegro nunca se detuvo y en ese momento el pelirrojo se despertó exaltado viendo como su hermana lo miraba preocupada. Tanjiro. Oh wow está todo destruido dijo sorprendido pero entonces su hermana se apegó a él. Nezuko acaso me salvaste? Gracias los demás. Dijo exaltado mientras se intentó levantar pero en el momento en que se levantó cayó de rodillas porque ya no tenía la fuerza para moverse. Tanjiro. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Cómo es que sigo vivo? Fui envenenado. Pensó confundido pero en eso escuchó un grito. Zenitsu. Tanjiro. Naruto. Ayudara. Se podía escuchar a lo lejos. El pelirrojo se alegró al escuchar la voz familiar pero no podía ir a donde él hasta que Nezuko lo cargó y lo empezó a llevar al lugar. El pelirrojo junto a la chica llegaron rápidamente hasta donde estaba el rubio. Zenitsu. Cuando me desperté todo mi cuerpo me doliaba. ¿Y por qué mis piernas están entumecidas? ¿Quién me hizo esto? Duele. Tengo tanto miedo que no quiero mirar. Dijo llorando. Tanjiro. ¿Estás bien? ¿Qué bueno? Dijo aliviado. Zenitsu. No, no lo estoy. Estoy bastante molido pero Inosuke está mucho peor sus latidos cada vez se vuelven más débiles. Está por allí. Allí. Dijo apuntando a una dirección. El pelirrojo volteó y vio unas piernas en unos escombros así que le pidió a Nezuko que lo llevara ahí y cuando llegaron ahí vieron a un Inosuke con el pecho completamente morado. Tanjiro. Inosuke. Inosuke. Aguanta. Inosuke. Pedía asustado tocando su pecho, su pulso se debilita. Debo hacer algo con el veneno. Yace la luz del sol. El sol aún no sale ahora ¿qué hago? ¿Qué? 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 ¿Debo hacer algo ahora o Inosuke morirá? ¿Cómo fue que me salve? ¿Por qué solo fui yo? Pensó desesperado. Pero en ese momento Nezuko puso su mano en el pecho del jabalí prendiéndolo en fuego eliminando el veneno. Tanjiro. La piel que se inflamó por el veneno. Se está sanando. Pensó sorprendido. Inosuke. Tengo hambre dame algo de comer. Dijo molesto mientras despertaba. Tanjiro. Inosuke. Dijo con alegría mientras lo abrazaba. En otro lugar. Podemos a Tengen y a sus esposas las cuales miraban al peli blanco en las últimas. Suma. No. No mueras. Por favor no mueras. Tengen-sama. Todos no las arreglamos para seguir con vida. Y ganamos. No. Decía llorando. Makio. ¿Qué podemos hacer con el veneno de demonio? El antídoto no funciona. Dijo impotente. Inatsuryu no decía nada porque estaba igual que Makio. Tengen. Chicas vayan con el mocoso por favor no sé cómo está y si está vivo o muerto decía a duras penas. Pero en ese momento Yogo Nezuko la cual hizo lo mismo que con Inosuke eliminado el veneno. Suma. ¿Qué acaso no es muy temprano para una cremación? Ni siquiera está muerto y lo estás quemando. Te daré un palmadozo en el trasero. Onesan está enfadada. Dijo de forma cómica. Tengen. ¿Qué carajos acaba de suceder? El veneno se fue dijo sonriendo. Sus esposas lo vieron sorprendidas pero se lanzaron hacia él llorando de felicidad. Tanjiro. Creo que Nezuko lo removió usando su técnica de sangre de demonio pero no sé exactamente cómo. Tus heridas siguen ahí así que por favor no te muevas. Estoy feliz de que estés bien. Dijo sonriendo. Tengen. ¿Es eso posible? Estoy confundido. No espera tampoco deberías moverte o morirás. Dijo serio. Tanjiro. Iré a buscar las cabezas de los demonios. No estaré tranquilo hasta que confirme que estén muertos. Dijo serio y el peli blanco asintió. El peli rojo junto a la demonio se fueron en busca de las lunas y en el camino se encontraron un charco de sangre de los demonios el cual el peli rojo verificó si no había alguna trampa y cuando estuvo seguro extrajo un poco de sangre la cual se la entregó al gato de Tamayo y así siguieron su camino hasta llegar a donde estaban los demonios discutiendo. Taki. ¿Por qué no me salvaste? Pregunto molesta. Yutaru. Estaba peleando con un pilar en ese entonces demonios. Grito molesto. Taki. ¿Y a mí qué? Pudiste simplemente abrirle el cráneo. Dijo molesta. Yutaru. Eso intentaba. El mocoso de los aretes seguía vivo así que quise acabar con el primero quiero decir tú. No hiciste ni mierda en acabar con ese pilar dijo enojado. Taki. Pudiste haberme controlado para hacer eso. Pero no hiciste nada. Bajaste tu guardia. Dijo enojada. Tanjiro. Siguen vivos y están discutiendo pero sus cuerpos se desmoronan a la vez. Pensó serio. Yutaru. Oya cállate tienes el título de luna superior y parece una broma. Pudiste acabar con esos idiotas que estaban heridos. Imbécil. Dijo enojado. Daki. Es imposible que un asqueroso como tú sea mi hermano. Grito enojada. Los dos se siguieron insultando por un buen tiempo hasta que Tanjiro los detuvo porque se iban a decir cosas muy dolorosas. Daki. Esto apesta. Apesta. Haz algo Oni-chan. No quiero morir. Pero en ese momento desapareció por completo. Yutaru. Ume. Es verdad el nombre de mi hermana es Ume no Daki ese es una mierda de nombre. Ume es mucho más bonito porque después de todo fue la enfermedad de la cual murió nuestra madre. Pensó triste. Flashback. Ume y Yutaru nacieron en Rasou Mongashi el peor lugar del distrito rojo. La madre de Yutaru se intentó suicidar muchas veces antes que él naciera y cuando nació lo trató de matar muchas veces. Pero sobrevivió él tenía un cuerpo débil como la rama de un árbol muerto pero aún así intentó desesperadamente sobrevivir. Yutaru siempre fue discriminado y repudiado por todos en ese lugar porque lo que más se atesoraba ahí era la belleza y lamentablemente Yutaru nació con una gran fealdad. Cuando él tenía hambre comía ratas o insectos y su único juguete era una hoz que un cliente olvidó recoger. Pero todo cambió cuando Ume nació su orgullo. Desde que fue joven ella era muy bella. El chico descubrió que era bueno para pelear y desde ese momento comenzó con un trabajo de recolectar todos. Le temían y se asqueaban con su fealdad. Una hermosa hermana como la que tenía desvanecía su sentimiento de inferioridad sintió que podrían tener una mejor vida hasta que ella cumplió 13. Ume dejó ciego a un samurai tras enterrarle en uno de sus ojos un pinche para pelo ya como venganza fue atada y quemada. Yutaru no estaba así que cuando regresó encontró a su hermana totalmente quemada. Él lloró y rogó que regresaran a su hermana a la normalidad pero en ese momento recibió un corte en la espalda de parte del samurai que venía junto a una madame. Pero el chico los mató a ambos con una gran facilidad. El vago por mucho tiempo y nadie los quería ayudar hasta que se encontró con un demonio con unos ojos de arcoiris. El cual los convirtió en demonios salvándolos de morir. No me arrepiento de haberme convertido en demonio definitivamente lo haré siempre sin importar cuántas veces nazca. No perdonaré que otros tengan mejores vidas me convertiré en el que se las arrebate y las recolecte. Fin flashback. Yutaru apareció en lugar completamente oscuro. Yutaru. ¿Qué es este lugar? El infierno pregunto confundido. Ume. Oni-chan. Eww. Odio este lugar quiero irme haz algo. Grito llamando la atención del demonio. Yutaru. Tu apariencia dijo molesto para darse la vuelta. Ume. ¿Esa es la salida? Pregunto sonriendo. Yutaru. No me sigas más dijo serio. Ume. ¿Estás enojado desde hace un tiempo? Lo siento así que perdóname. No creo que seas feo. Es solo que odio perder. Solo no quería aceptar que todo fue mi culpa. Lo siento por no ser muy capaz. Si hubiera sido más útil no hubiéramos perdido. Lo siento por retenerte siempre. Ey Oni-chan. Llamo derramando lágrimas. Yutaru. Tú y yo ya no somos hermanos ni nada por el estilo. Voy por este camino así que vete por el otro lado por donde la luz brilla más dijo molesto pero sintió un peso en su espalda. Ey. No. Grito molesto. Ume. No te dejaré ir. Nunca te dejaré ir. No importa cuántas veces nazca siempre seré tu hermana pequeña. No me odies. No me reprendas. No me dejes sola. No te perdonaré si me abandonas. Gua. Siempre estaremos juntos. Malo. Malo. ¿No recuerdas nuestra promesa? Lo olvidaste. Pregunto llorando. Y en ese momento un recuerdo vino a la mente del demonio. Yutaru. Cuando estamos juntos somos los más fuertes. Si tenemos frío. Tenemos hambre. Estaremos perfectamente bien. Lo prometo. Siempre estaremos juntos. Nunca te dejaré. Mira. No hay nada por qué temer. ¿Verdad? Pregunto un pequeño Yutaru abrigado con una pequeña Ume. Yutaru acomodó bien en su espalda a una Ume que estaba llorando para caminar perdiéndose entre las llamas y la oscuridad. Regresando con Tanjiro y Nezuko. Estos observaron como se desvanecieron y decidieron regresar con Tengen mientras al pelirrojo le resonaron unas palabras en la cabeza. ¿Podrás perdonarme solo por esta ocasión? Y en ese momento abrió los ojos en shock al recordar a su amigo el cual estaba peleando con Muzan. Tanjiro. Uzuisan tenemos que ir a donde Naruto rápido. Grito asustado. Zenitsu junto a Inosuke que estaban llegando también. Se sorprendieron al recordar ese detalle y Tengen con la ayuda de sus esposas se puso de pie. Pero a lo lejos se vio como unas personas corrían hasta llegar a donde ellos siendo que los que venían eran Natsuki, Shinobu junto a Kanao, Higuro, Mitsuri y Tomioka. Natsuki. Tengen ¿Dónde está mi hermano? Grito preocupada. Tengen. Ahora mismo vamos para donde él. Grito también preocupado. Y en ese momento llegó el halcón del pelinegro que los comenzó a guiar hacia donde estaba pero se podía ver como el ave la agrimiaba. Todos iban corriendo viendo una devastación aún peor que la que había donde pelearon Tanjiro y los demás en el camino encontraron la capa del pelinegro la cual estaba llena de sangre. Mitsuri rápidamente la recogió y siguieron corriendo pero Nezuko apresuró el paso ya que el pelirrojo se lo pidió y cuando llegaron se aterraron con lo que vieron. Tengen, Higuro, Inosuke, Kanao, Shinobu Tomioka y Zenitsu abrieron los ojos en Shog las esposas de Utsui junto a Mitsuri se taparon sus bocas con horror y Natsuki cayó de rodillas mientras Tanjiro y Nezuko no paraban de derramar lágrimas. Ahí enfrente de todos estaba Naruto el cual estaba arrodillado y le faltaba su brazo izquierdo, estaba bañado en sangre su espada, estaba completamente rota y en su mano tenía algo su rostro no se podía ver por qué tenía la cabeza baja. Tanjiro y Nezuko caminaron hacia el pelinegro mientras derramaban muchas lágrimas. Tanjiro, Naruto ¿por qué? Preguntó llorando. Fin de capítulo. Bueno hasta aquí con el vídeo de hoy, espero que haya sido de su agrado y les haya gustado tanto como a mí, pero antes de acabar con el vídeo daré los saludos correspondientes. Y sin nada más que agregarme despido de ustedes, hasta la siguiente, adiós.